Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, buenos días, tardes, noches, depende de donde seas GiantsX, no sé, ahora sí el algoritmo de Twitter ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es esta presentación? Me ve La de vacaciones ¿Cómo se nota que estás ya en modo? Está en modo GiantsX ¡Hola! Efectivamente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, directo navideño El último de los tres Sí De hecho hoy es mi último día de trabajo en este año ¿Sí? ¿Ya me he convocado por alguna reunión en vacaciones? Es que no vayas, ¿no? Ya veremos Estoy muy comprometido Con la empresa, ¿qué tal? Gente, bienvenidos a este último streaming navideño De los tres que hemos hecho El primero fue el 5 de diciembre, lo estáis viendo de hecho me parece ahora mismo En pantalla El otro día que estuvieron Walk y Terrac también Con los chicos de Al Dío Podcast Repasando un poquito de las novedades también De las plantillas y demás Nosotros hoy también podemos hacerlo en el fondo Podemos saber un poco de lo que quiera la gente Efectivamente Crash House Que además te he visto de los primeros por aquí por el chat ¿Eh? Gop, la sudadera A ver, no Yo quiero comentar Y Bebe está muy caliente Cajasinei Cajasinei me ha dicho Bebe, ¿quieres ser la X de mi Giants? Ya empezamos ¿Qué pronto? ¿Qué pronto? Tienes que recordarte Las 18.01 No Y ya tiene una proposición Ah, vale Bebe, bebe Lo de ese chaval es increíble Bebe Es que hay gente en el chat que me tiene demasiado cariño Y a veces se toman licencias Se van demasiado lejos ¿También me ve? Sí, sí Ha habido días en Superliga Ya que vamos a repasar el año probablemente Ha habido días en Superliga que leer el chat en la mesa de análisis se me hacía incómodo Pero Porque ha habido comentarios sobre Ahora que os habéis modo de Twitch Sobre mi cuerpo ha habido varios comentarios varias veces A ver, por favor Sé que es una frase que se utiliza muy mal habitualmente Pero en tu caso con determinados bailes Si es verdad que vas provocando un poco No, 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 no No queremos poner la responsabilidad de la víctima No digas eso No pongamos la responsabilidad de la víctima No pongáis incómodo de bebe No, incómodo tampoco, pero... Pues lo has dicho tú Sí, es incómodo de bebe A ver Incómodo sí Pero tampoco es que me moleste O sea, es como... Yo diría... Bueno Que por lo... Bueno, no sé Skain a lo mejor en su momento Pero de casters masculinos Ha sido el que más afecto ha recibido yo diría directo Sí, masculino también En tu primer año no Probablemente sí, 100% Masculino seguro digo Sí, 100% Uf, pregunta difícil la que plantea aquí Disfalco ¿Sois Team Carla, Jotima Starion? A ver Depende de si quiero que mi relación sea tóxica o no Ninguno de los dos Ya sabemos que tu corazón solo pertenece... Es muy sombrío, de hecho ¿Pero tú no estabas con Pintara? Bueno... Hay... Hay amor para más de una persona en mi corazón No... Estos Pintaras me parece... No... Yo es que no he jugado Entonces no puedo opinar Todavía Pero has visto los personajes, ¿no? Yo Astarion... Sí, pero no me sé la historia Porque no me creen historiales Eso no importa Astarion es una persona que lo conoces y te quiere pegar un navajazo Bueno, pero así surge la magia Yo se lo devolví Pero así surge la magia, Fernando A veces surge así ¿Quién eres tú? Para decirle que no al destino Dice Odi que Pintara por ese comentario te azotaría Y teniendo en cuenta que tomé los azotes del clérigo ese para que me dices un bufo Qué rico Es una mejora más, ¿no? Espectacular La verdad que me vería un directo de Bebe jugando al Mundus Vieter De la ronda del Mundus Vieter Y los comentarios de chat con Bebe de verdad que son Más 18, claramente Odi, ve cambiando ya la categoría Pon las etiquetas de lo de desmuned artística Porque probablemente va a tener falta Es que además vienen directamente a decirme guarradas O sea, alguno entra al chat y dice Ah, esta Bebe Bueno, voy a escribir esta guarrada que se me acaba de ocurrir A ver qué pasa Es que es increíble O sea, es tremendo Lo peor es que mucha gente a lo mejor no lo sabe Pero en las oficinas del VP hay tres pantallas grandes Que están en el lateral de la gente que está trabajando en las oficinas Y se ponen streamings Y ahora mismo estará esto puesto Y están diciendo Ah, mira Lobos que vienen ahí con Super League a la copa hablando de fondo Y no están viendo que estamos hablando de estas asuntas Porque no se pone el audio Efectivamente Menos nada No se pone el audio Y por eso conservaremos nuestro audio Mejor que no se ponga Nos ha hecho una pregunta a Crash Wars Ya empieza con las preguntas Diciéndonos Algo más serio ¿Pensáis que en Super League en 2024 Algún equipo será 0-18 o 18-0? 0-18 Bueno, no, ninguno de los dos ¿No? Yo aquí soy muy de la filosofía de Wolk De Wolk Alguna pierdes por algunas ganas Algunas ganas Aunque sea sin querer Es muy difícil hacerse un 18-0 Y te diría que casi más difícil hacerse un 0-18 Sí Sí Porque como mínimo Yo que sé Le pones siempre tu pagada alguna ¿No? Qué decir? Y que cambia el meta Claro Cambia la dieta Que de hecho he visto ya alguna en House y tal Me he tocado ubicado todavía un poquito Y el mapa está bastante loco Pero es muy complicado Es bastante difícil Es más fácil que te toque un cofre Sí, sobre todo porque tenemos Bastantes, los vamos a estar repartiendo A lo largo de este directo No recuerdo exactamente cuántos son, pero ya os digo que son Bastantes, así que bueno A lo largo del directo, si vemos algún comentario Que nos guste, alguna dinámica nos inventaremos Para ver si Alguien se ve recompensado Y también, por ir abriendo boca, podríamos llegar a uno ¿Cofres? A la gente le gustan mucho ¿Quién quiere un cofre? ¿Quién quiere un cofre? ¿No apuntaste yo en la pizarra? ¿Qué apunto yo en la pizarra? Te lo escribo, Daddy Yo, yo, yo He visto gente que ha sido muy afortunada Porque en otros streamings de otros días Vería gente que decía Me ha tocado DJ Sona No está tan bien, pero había gente que lo tocó ¿Cómo que no está bien? Había gente que lo tocó más finta en Whatsapp Ah, entonces se ha ganado Solo le superan a Corky Trineo Sí, ¿tú crees? No Es que Corky Trineo son tres píxeles Las skins de los juegos de invierno No, pero Corky Trineo cuando juegas son literalmente tres píxeles La cabeza de Corky son un píxel cuadrado que es su cara Y otros dos píxeles es el bigote Eso sí es, es insuperable Yo he de decir que he hecho de menos la época de los pies con forma de pizza Gracias, Lalo Perdón, es que me ha hablado de Evalor and Champagne Pero, pero, vamos a ver ¿Cómo decidimos a quién le damos el cofre? Claro, es verdad Pues este va a Flying Free ¿Va a Flying Free? Lo pintas, el nombre que te guste más O sea, tú ves un nombre y dices ¡pum! Vale, a ver No, no, este primero lo enseñamos en la pizarra de ahí Que la gente no se acostumbre tan rápido porque si no lo ponéis a por el chat y está muy sencillo O sea, tú haces la típica de escribo un número Vas a flashear el código Ah, voy a flashear el código Y la gente que esté pendiente Es decir, déjalo una cantidad razonable de tiempo Pero la gente que esté pendiente Vale, pero es muy difícil este código A ver, espérate Mellado y Champagne lo ponían al revés Hacían así, tal Y iban tirando así que No os preocupéis Efectivamente, como dice De que tengan que sacar un clip Pero bueno, imagino que después de esta introducción un poquito caótica Hablaremos sobre todo del tema de Giants Porque se acaba de anunciar básicamente Está todo el mundo en Málaga Tanto nacional como internacional Están por allí, por la ciudad andaluza Porque había un anuncio muy importante en el día de hoy Que es que Giants y Excel básicamente se fusionan Lo que sabía ya todo el mundo Porque aparte de ver es que tampoco lo han ocultado demasiado Quiero decir, los de Excel estaban promocionando Que había algo en el canal de Giants y Excel ¡Alto! Pido respeto Voy a flashear El código Procede Vamos a que al mando He hecho de ahí que si ponemos esto ¿Qué iba a hacer con el pizarra? ¿Cuál es el nuestro? Bueno, la que te han dado Este, este Vale, una Dos Vale Suficiente Ya está Ya podemos parar Ahí va el primer El primero Decidnos por supuesto Lo que os haya tocado No os podéis mentir Sí, sí, sí No os podéis ilusionar No pasa nada Tengo que decir Tengo que decir algo Es un poco ¿Qué nivel de canalla es este streaming? No se me ha brifeado Bastante Vale Tengo que decir que me alegro De que el anuncio De la fusión de Giants y Excel Haya sido en Málaga Así los que han venido de fuera Por fin me la pueden comer bien Sí Málaga de hecho Está considerada De las mejores ciudades del mundo Para vivir O sea Málaga estaba también por ahí El CEO de Excel Que es británico Se llama Pete Por lo que he escuchado Pete Ha dejado el fish and chips Ha ido el pescadito Que yo creo que ya era hora Se ha ido al tintero Y se ha mostrado Era hora Es que quiero decir Esta gente Que juega en Berlín Excel encima Que vienen de Gran Bretaña Yo me alegro por ellos Que por fin hayan pisado Un lugar con buena astronomía ¿Habrá facilitados A las negociaciones? Yo creo que sí Hombre Yo estaría como más dispuesta A negociar con Un equipo que tenga Como la base En un lugar que yo voy Y digo Que bien como Que bien se come aquí Que bueno hace Que felicidad Yo estaría más predispuesta Yo lo entiendo También te digo Que yo estoy en Berlín Tres semanas este año Y sí San Málaga es Probablemente El paraíso Tres millones de veces mejor Pasas de Alexanderplatz A la Cala del Moral Te vas A la playita Al tintero Es verdad que el tintero Está un poco over price Porque es donde van Y pasas de las nubes Que es lo que hay Que vas a la calle Darius Que de hecho Es lo que ha subido Olor en Instagram Con las dulcecitas de Navidad Y tal Y yo creo que No tenemos los mercadillos navideños No ya Bueno Es verdad que el Blue Pine Por ejemplo Está muy rico No sé si sabéis lo que es No Es el vino Que está muy muy caliente De hecho no tiene alcohol Porque está recalentado Y se lo toman en la calle Porque hace tanto frío Que eso te recompone Claro Tiene sentido También tengo que decir Que era muy extraño O sea Es un universo extraño El ver a Lore Entrevistando a José Giants ¿Sabes? Era como Además un poquito documental De la voz Con la voz del traductor de fondo Efectivamente 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 Era como Yo lo estaba viendo Y era como ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ha sucedido esto? No sé ¿Cómo han ligado estos dos equipos? Me parecía totalmente forralista Ya yo la verdad es que El proceso no conozco demasiado Porque ya no estoy tan pendiente De estas noticias Del día a día Tenemos también abierto El report de Shippies Por si queremos chequear algo Para conocer un poquito más De los detalles Porque por ejemplo Hay un dato interesante Bebé Es que decían que JRJ Group Me parece que se llama Que era el inversor de Excel Ahora es el Actinaleado principal El actinista principal Mejor dicho El mayor stakeholder De lo que es la fusión El pibe con pasta Sí Vale, gracias Es que no hablo business No hablo business No hablo business Entonces bueno Eso tendremos que ver Como terminan de Asentarlo Pero no sé si puedes poner El vídeo directamente Como con audio De ahí Por que lo vea La gente de clase Que lo hayan visto Porque tenía Un rollito Como anime Así o Que lo pongas En pantalla completa O yo Tenía como un rollito Anime ahí Con el pavo Con la espada Que a mí por lo menos Me ha llamado la atención A mí me ha gustado A mí me ha gustado Tengo que decirlo Está guapo No entiendo el concepto O sea Me mola el rollo mecha Porque entiendo Ahí es gigante Tiene sentido Claro Pero de dónde nace Esto Pues de lo que les preguntaremos ¿No? 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 Claro Pero esto es un poco Tal como En el proceso creativo Sí Y ya hay como una especie De un tío de la Assassin's Creed ¿No? Yo cuando lo vi Con el teaser Que sacaron en la espada Era como No sé muy bien Que tiene que ver esto Como con Giants en sí Y ahora hacen una fusión Rollo Digimon Y se convierten en un pavo En verdad Hay un Digimon Que se parecía un poco a esto Es el fío Saca un ala O sea ¿No os gustan los mechas? ¿Me gusta hacerme mechas en el pelo? Me gustan bastante los mechas De hecho Me gustan los mechas Yo O sea Yo lo que entiendo Es Que el mecha enorme Son los e-sports en general Vale Los No los e-sports Pero en plan Las superorganizaciones De los e-sports ¿No? Rollo Sí Se me ocurre T1 G2 Fanatic Todo esto Y la unión Es como Vale Excel está aquí Es una organización Medianamente grande Giants está aquí Si las juntamos Seremos capaces de vencer A los bosses finales Que son El resto ¿No? Yo doy por hecho Que es algo así Veo aquí Hay una línea Hay una línea Entiendo que quedaba peor Hacer la fusión La polimerización del Yu-Gi-Oh Con un boquerón Y el logo de Excel ¿No? De Microsoft No, claro Entiendo que no tenía tanta puerta Que igualmente Que el anuncio está guapo Y ahí aparece notición Ya lo he puesto en Excel Que además me alegro muchísimo Por la gente que lleva Muchos años picando piedra En Málaga Y bueno Pues también la gente de Excel Que habrá currado para estar ahí Pero Giants lleva 15 añazos Que estar 15 años en esports Jolín, eh Eso es logro desbloqueado De prácticamente Como alivante un platino Ostras No hay tantas organizaciones Que hayan aguantado Tanto tiempo Ya ha dicho el José Que lo he escuchado Que sumando sus años Con los de PIT O con Excel Son de nuevo ferios 24 años de experiencia Acumulada en los esports Son muchos años Casi los años que tengo yo Bueno, Excel Quintana lleva Desde 2002 Me parece Uff Worlds Verana Worlds Bueno, tengo que decirte Claro Ojalá Ya se sabe No se puede decir Lo de los streamers estos Que vamos a estar haciendo Va de cara un poco Al año que viene Vamos a estar Reponiendo finales Todas las finales De Superliga, ¿no? ¡Días! ¿El día se sabe? Lo pido de eso Ah, vale A partir del día Regalo de Navidad A partir del día 24 A partir de Nochebuena Hasta que empiece Superliga Vamos a estar poniendo Como una final al día Desde literalmente La primera ¿No? Un poco con este flow De que el año que viene Primavera 2024 Es la temporada 25 Que tampoco hay O sea Que somos muy viejos En España En España llevamos ya un tiempito Superliga es la liga De League of Legends Más antigua de Occidente Sí Que esto Lo ponemos poco en valor Pero la única liga Que yo conozco Que sigue en activo Y que sigue teniendo relevancia Probablemente más que Superliga Es la LFK Por ser heredera de la OGN Que empezó en 2012 Es verdad Pero es que Superliga Empezó también por ahí Se ve de hecho Aquí No me ubico bien Pero esto es el cartel De la primera Final Cup Que no tenía LOL No, no tenía Era la de FIFA Halo, Stargraf y demás Pero a partir de la segunda Ya sí que hubo Y desde entonces hasta ahora Hemos seguido por ahí Entonces pues es la temporada 25 Vamos a hacer ahí un poquito de recap De recap de las finales De las finales añejas De hecho está bajo el cual En el chat Sale en unas cuantas En unas cuantas, sí Sale en unas poquitas Desde la 8 ¿Desde la 8? Sí No Bueno, desde la 7 Que es la penal que ha puesto Es que como hay ese desajuste Eso le pasa a eso Desde la 8 Con el mal fite de las lanes Uy, se lo ha dejado a la motore Uff, qué riquiño Hasta la 15 Diría Hasta Hasta Bilbao Hasta Bilbao Hasta verano 2018 Hasta Bilbao O sea, si no se hubiera Si no se hubiera ido A atracar a Ñañanz De hecho, después de G2 Modafone Había hecho 8 seguidas Sí, pero se fue con Samus y compañeras Estamparon los chavales Dice Craskos Que si tendremos disfraces Y canción como la de Turbo Perra Para celebrar Es curioso que Ojalá Red y Pato Se haya quedado con Turbo Perra El claim llegó La verdad Siendo sinceros Es algo que hemos intentado Incluso para este año De hecho, para la final de Zaragoza Hubo un intento de hacer Una canción No sabía decir del todo el género Porque hubo diferentes propuestas Pero La que creo que tuvo más papeletas Fue algo rollo hiper poco Sí 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 Champi anticipándose un poco Al TFT nuevo Sí A la compo editor Es verdad Sí, es verdad A mí me habría gustado Pero es que al final Por tiempos y demás No nos daba Porque tenéis que tener en cuenta Que hay muchos streamings El proceso del Red y Pato Fue horrible Quiero decir Estaba yo escribiendo versos Cagándome encima Porque evidentemente no sé componer Le dije Champi, ayúdame Por favor, no sé componer Y Champi también estuvo ahí Escribiendo versos Y no sabemos componer ninguno de los dos Y decir Sale algo decente Porque vino una persona a decir Vale Yo el otro día Voy a pasarle por el forro Lo que habéis hecho A Werlyb Con Maximus se llama ¿No? Sí Es también la productora Sí Hicieron como una Escribías Q, Diego Hicieron una canción Con referencias a lo demás Y dentro de lo que cabe Lo que es la base tab Sí, sí Tiene un pase Estaba bien Yo creo que Yo hice una canción Bueno, hice una canción No me dejaron cantar Cuando estábamos en Chinagab Hicieron una canción Es verdad Ah, es verdad Y Sarita Ruki Es increíble Hay una versión en la que yo canto Pero Sara después de hacerme grabar 25 veces probablemente Mi parte de la canción que eran tres líneas Me dijo Es que ni con autotune voy a salvar esto Mira, déjalo Y sigo teniendo en el ordenador Yo quiero escucharlo Tiene en el ordenador mi grabación de esa parte de la canción Sigue estando ahí Nunca saldrá la luz Pero ahí está ¿Cómo puede ser que en 25 tomas ni una? Con autotune Fernando, Fernando No estuviste en la grabación Tío, pero vale O sea Yo tengo recuerdo con ternura Mi recuerdo favorito es Es que en grabando Es increíble Yo sé que daría mucho cringe Era espectacular Quiero decir Estamos en 2023 Lo siento por Enrique Iglesias Seguro que no se está viendo en el streaming Pero soy la única persona A la que le han salido TikToks De Enrique Iglesias cantando Sin autotune en los conciertos Porque hay muchísimos Y canta como el culo Ese pavo hecho carrera musical No, no lo voy a hacer Sin saber cantar Se hizo viral, ¿no? Lo de Anita y peso pluma Es verdad Es increíble Pues era peor que peso pluma No puede ser Era duro No puede ser Me niego Pero yo te escuchaba cantar, bebé Tú entonas Ya, pero ese día No entonaba O sea, no saldría Unas casetitas de canto Y más flying Las de baile ya las tienes Vosotros creéis Que si Si me lo propusiese ¿Por qué no habla Odey? Pero si Que se cuelle Odey en el directo Le da un flyboy Sí, ¿no? Le da un flyboy Nosotros creéis que si Si me lo propusiese Podría ser Un backstreetboy Yo creo que ya lo eres ¿Sí? Sí ¿Sabes lo que podríamos dar? Un código por el chat Que Odey pegue uno random Y a ver que se peleen por él Dale Dale, dale Odey Digo porque la gente lo está pidiendo Que pegue uno Tengo el recubador Como el adiós Este que lo tira Odey ¿Lo tira Odey? Sí Me parece Y lo canta ¿Ves? Hay más gente Aquí le ha salido Ahí está el código Por el backstreetboy Riffen Aujo organiza mi canción Para el 2024 Como cantante principal Yo lo he dado a correr Yo lo he dado a correr Ojalá No sé si os acordáis La que hicieron en la LEC De... Como que era la última Que iban a estar juntos Porque se iba a Froskull Y todo Es verdad Que subieron luego Que estuvieron yendo Durante meses A clases de baile Nos imagináis a nosotros Sacando un día La semana a bailar A bailar Pero para coincidir Es muy difícil Ya Es un día de LEC Un día de Superliga O un día de segunda Yo creo que Lo haríamos en las pausas Viene de repente un monitor Venga chavales Tres minutitos de pausa Vamos Es el paso Yo ahí pues Ahí te veo Bien cuando tú bailas Ok Pero mellado yo por ejemplo No me veo O sea quiero decir Yo bailo Xampi con la rodilla Como la tiene Bailaba ok Cuando tenía 18 años Trabando Tengo 32 Yo... Es que eso no lo sé La gente Yo hice clases Yo he ido con mi madre Es verdad Yo he ido a Zumba Durante una época Con mi madre En el cole Hice cha 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 Se me daba bien El cha 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 A mi de pequeño Se me da muy bien Oye voy a apuntar Las esquís Que le salen a la gente Un, dos Cha 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 Vosotros hacíais Bailes de fin de curso Sí Sí Teníamos que tener En clase de gimnasia Efectivamente Además nos daban elegir entre obra de teatro Entre obra de teatro o baile Que odeí, baila, salsa y bachata A nivel alto ha dicho Y escala Mínimo oro 2 Y escala Encima Y además escala Que bono esto es que vos tienes Quiero robarte el Nasr Gracias Alex Kills Pero cual de ellos Porque hay tres Es la adaptación De la canción Yo sabía Estaba el Nasr Ahora estaba el Nasr egoísta El, como era el otro En plan, como el que no quiere ver a nadie El que no quiere ver a nadie Sí, pero tiene como nombres así El Nasr yo El Nasr en plan Introvertido Y el extrovertido O una cosa así Era algo así El Piponazor ¿Qué es el Piponazor? Sí Sí Piponaz Ve, cuéntales a Karate y a Noah Cómo es tu oso tíber Si te acuerdas No me acuerdo ni yo O sea, eso No me acuerdo ni yo Se hace el Acorki Eso sí Sí, Acorki, a Twitch, a Gragas Lo he hecho mucho Sí, eso es verdad Pero Vale, quiero sugerencias en el chat De a qué campeón debería imitar Bebé Casteando En 2024 Uy, tengo que aprender alguno Sí El que más nos guste Quizás se lleva un cofre Vale A nosotros más Ramos Nosotros más Ramos Tú, ¿cuál crees que se te daría bien? Ostras, eh Es verdad Es verdad que eso lo he dicho yo Casteando Su oso tíber se está escondido Y cuando lo saca Se vuelve grande y furioso Dicho por Bebé Eso lo has dicho Casteando Sí El de mi hermano le explica Ah, vale Bueno Quiere decir Perdón Nos estamos aquí alarmados Como si en el nuestro nos hubieran dicho cosas que dicen Han pasado peores Han pasado peores A veces sin querer y sin contexto Y otras veces queriendo y con contexto Yo recuerdo una de cabra con bing Que bueno Bueno Cabra true Aquí el más inocente Es haber un día que sacar highlights de momentos cancelables de los castes del WP Pero por qué quieres que nos quedemos sin trabajo ¿Por qué? Pero a cabra ya le da igual Oye, en verdad Ultra Giants Tienes que ser Ultra Giants True Ahora Claro, tienes que ser Ultra Giants sexo Es verdad Que puede ser Giants exo como el de nuevo Porque al final hemos pasado muy por encima de lo de Giants Entonces hemos entrado en el vídeo y ya está O teníamos también la noticia Pero yo al principio pensaba que era Giants y luego una X Claro Mira, yo estaba viniendo Y he visto Y estaba en el Trump ¿No? ¿Amanchando a Barcelona? Que rasgos Si lo tienes Pon un tweet Y si se puede pinchar Lo pinchamos Pero Pero Ese vídeo quiero verlo Ese vídeo quiero verlo Como cierre del año Highlights Tanto cielo A ver Yo estaba en el metro Lo veo El logo reveal Y digo ¿Cómo pretenden que pronuncie yo esto? Giantsk Giantsk Digo Esto como se gestiona Y va con los auriculares Y luego le dice Giantsk Y yo Wow Vale Esa pregunta ¿Por qué la gente se piensa que soy? ¿Cómo es esto? Si me hubiera que hacer que dan junto a mi Tuve una situación muy incómoda el otro día Porque fui al físio el martes Sí Antes de la reunión Y De repente el físio me dice ¿Te vi ayer en la tele? Porque alguna vez he hablado con él Pues me dedico a esto tal No sé qué Y lo primero fue Ah, entonces ¿Sales con Ibai? Y tal Y yo no, no Te he visto a Ubi Y tal Y me dice Estabas comentando un partido del Barça Y yo Ah, vale Entonces sería Superliga Y había un chaval a tu lado Digo ¿Era moreno? Rubito Y yo Entonces era bebé Pero claro De repente dije Claro ¿Este hicieron a esta persona? ¿Será bebé? Y no sé cómo Y esta persona no entenderá que Me puso una cara un poco rara Ha pasado mucho Me pasa todos los días Que alguien llega y dice ¿Pero son novios? La cantidad es que entra alguien nuevo Y pone ¿Por qué le faltan al respeto así al chaval? Me quería morir ¿Qué confianza son estas? No, no lo han pasado más Porque encima con los hombres de la gente en Latinoamérica Yo creo que habrá pasado más Sí, ha pasado más Además da igual que sea hombre o mujer Ya la gente es inclusiva para eso Y dice ¿Pero es su novio? Ya da igual O sea, ya es Es tu novio Ya da Sí, lo soy De todo el mundo También es que te dedicas a alimentar a algunos shipeos A ver, carnete Conmigo me parte En nuestro En nuestro La gente Fernando, tío Es un cambiacapas Ha estado shipeado ya Hasta con mi abuela, tío Es increíble Pero porque tío es un atractivo Es un hombre atractivo Fernando Pero si en el fondo soy su padre Es verdad Si me pregunta 50 cosas por día Es verdad O sea, Fernando Carriente es mi hermano mayor Es el resumen Es más Se lo he dicho antes a Riz Que me voy a cobrar comisión Digo una cosa Me voy a decir una cosa Este outfit es elegido por Fernando Carriente Bueno, eso también por Alia Sí, pero bueno Fernando Carriente me ayudó a elegir este outfit Así que si os gusta Le deis las gracias a Fernando A ver, este outfit relativamente básico No, sí, pero era para valorar Me dio un lookbook Necesito cosas de esos colores Y nos fuimos un día de compras A ver, tal Y Fernando Carriente Te fuiste de compras un bebé, castel Y con Alia Y con Alia Nos fuimos los tres Qué bonito Y ahí se dio cuenta Alia De que Quentin es moda Es verdad Quentin es moda Sí En el H&M Vas a la H&M Están los polos de Quentin Creando tendencias Estaban en 1970 y ahora también Todo es cíclica la moda Es cíclica Todo bueno Oye, oye, esto es el vídeo ¿Lo podemos escuchar? ¿Qué es esto? Dinos si es cancelable, Odey El vídeo se llama El VP Enjoy 2023 O sea Título Odey Disfrutón Odey esto Odey esto No se lo ha escuchado antes Odey esto no se lo ha escuchado antes Lo está revisando Lo está revisando Por lo que pueda pasar O sea, Odey esto no se lo ha escuchado Quiero decir Aquí puede haber cosas Eso es la canción del brujo No pasa nada Estamos viendo la preview Adre Vale, estamos todos, ¿no? Bueno, yo hoy porque Yo ya no hago stream ni nada Pero me toco las cañadas en Twitch Miren lo que hace la gente Oye, no, si van a sacar de alguno De mi stream Sí que hay cancelables En mi stream, ¿eh? Sí Pero si miren lo que hace la gente En general Hoy Adre estaba comentando Todo lo de La categoría de desnudo artístico Cuidado con Adre A ver, Adre podría hacer desnudo artístico Yo he visto algún título de Adre Que cuidado, ¿eh? Adre podría hacer desnudo artístico Si quiere O sea, es un poco Es que claro No cumplió, por cierto, la apuesta ¿Qué ha puesto? No fue a... Al gimnasio vestido de brujo ¿No? Esto me recuerda que... No hace cinco minutos ¿Cómo es el nivel de canalismo de esto ahora? Hijo de... Ya, a ver, ya está bien Es el tono Es el tono despendido Pasó una cosa Cuando ya... En la breve temporada En la que yo hice streaming Que la gente entraba y decía Que diferente eres, ¿no? Aquí, en plan... Te esperaba que fueras más modosita Y yo, es que me contengo mucho Cuando estoy... Tú insultas una barbaridad Cuando estoy en directo Te contienes mucho Claro, claro O sea, la gente no lo sabe Pero yo soy increíblemente mal hablada Pero pergonzosamente mal hablada Sí Entonces, claro Luego llegan, ven mi verdadero yo Y dicen Lo sabrán cuando sale el proy de Kele Porque ahí no te vas a parar con Kele Tío, hay clips... O sea, yo creo que este video Va a estar lleno de clips Totalmente cancelables de todos Pero este es el de Quintana Cacándose en coheno Es increíble Se puede emitir Y si me ponen cascos Está bien, se puede ver Bueno, madre de Dios Lo escuchamos y nos ponemos los cascos Sí, porque al final Este stream también era poco Hacer highlights del año Nos los han hecho O sea, los que ya se han puesto Unos cascos un poco más largos Con todo Ay, musiquita rollo jingle A ver, Chato Vamos a ver un video Que nos ha hecho Crash House Uno de los cienes Un aplauso para Crash House Pínchamelo de ahí Lo mejor de los esports Lo mejor de los esports Oye, buena intro ¿Qué tal el sonido, eh? Me gusta Estamos muteados mientras Este año ha pasado de todo ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Ay, no lo escuchamos Yo por lo menos no lo escucho Eso es Zaragoza Hostia, Santi Eso fue el año pasado Allá vamos Me gusta Sí, ahora se ve Sí, sí, se escucha Me acuerdo que Nos trajo La vecina de Chavo Buena camiseta Pero una coca Una coca ¿Qué? Una coca Pero más grande Vaya coca Nos trajo La vecina de Chavo Empieza fuerte Espero que no esperara Encima de la mesa del salón ¿Qué? Y le dije Fide Dame un poquito de coca ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí Deadly ha sido top 3 De esa temporada Joder, había entendido Jordi Me cago en tiempo Pero qué porro has fumado Bueno, top 4 No, top 3 Ha estado Ha sido Mejor que Supa esta temporada No, no, no Voy a decirlo No, no, no 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 ¿Qué acaba de decir? ¿Dicho que es mejor que quién? No, no Lo voy a decir No, lo voy a decir No, libertad de expresión Acaba con gilipolleces O sea No Voy a apuntarme este cuote Este clip ha sido un poco El brujo Ha caído el brujo Odei, otras veces que has puesto Como rótulos con declaraciones Puedes poner esta de Dacielo Porque la verdad es que es tita Dina de Kant Son compañeros de piso A mi este Este vaivén Me parece ¿Y sabe lo que pasó? ¿Y sabe lo que pasó? No Os chupo Os chupo Mira, ¿veis este micrófono? Este micrófono es vuestra verga ¿Qué? ¡Eh! 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 Con Hay que tener mucho cuidado ahora Con comerse unas tetas ¡Qué mal! Efectivamente Se aparecen en pantallas ¡Ah! Nos ha metido Alia Porque ha salido tanto en el lobby Que ya es parte del MVP ¿Qué es este outfit de Alia? Es increíble Es increíble el outfit de Alia O sea, es como Es el Akatsuki Estando muy bajo ese presupuesto Es increíble En plan Itachi Esta la vía de la lluvia La vía de la purre Es el Akatsuki Jajajaja 7 por... ¿Pero Alia? Pero Alia, por favor ¿Qué piensa un segundo, Chad? A ver, esperate Sí ¡Alia! ¡Alia! Llevas 5 años Alia ¡Alia! ¡Alia! Alia que barbaridad que barbaridad que bonito sitio ay que bonito fue esto mellano y yo hicimos el titanin y de fondo la verga de luz brutal ha dicho la verga de luz que bonito que bonito el amor eras el rey del mundo bebe podemos hacer tu y yo eso en el london bridge si 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 por favor bueno chupa culos o está comiendo el culo para que si bueno de comer culos está bien pero lo que quiero decir es que la gente es muy la gente es muy pelota la gente es muy de chupar que estoy diciendo déjame en paz que guapa soy otra vez boludo yo a veces me miro y digo a lo mejor no estoy tan buena no a lo mejor alguien no me quiere por eso pero es que joder es que estoy buenisima es que debería ya como a ser mi marca en plan debería dejar de intentar ser gracioso y admitir que estoy buenisima que no me hace falta tener una personalidad y que ya esta y esta persona ha estado en el no es mi problema no es mi culpa no es mi movida que ustedes sean feos puede serlo todo coiso y ya por un momento pensaba que le graban una hora y cuarto al vídeo cinco conejos un día de ir a reuniones de otras cosas la reunión de que queremos de que temas queremos hablar en la por ejemplo bueno no he ido y me la ha pelado no he ido y me la ha pelado clip recurrente además me he metido en la cama a dormir la siesta a las 4 de la tarde y me he levantado a las 7 si hombre se ha levantado preguntando que año es y que este clip no lo verá a ver hablando de timings preparando la fiesta después no tengo nada que preparar trabajar no vacaciones pagadas que ya esta todo montado vale vale esto es la final del LCS cuando estuvimos tomando que estuvimos tomando cafés la verdad la verdad aquí se le va la cabeza a champi es increíble yo es que seca lo veo muy fuera yo no sé que dos pondría fuera ¿qué le pasó aquí a champi? es que disoció hasta niveles estratosféricos no o sea no que sentido tiene perdón o sea esto es un martes de champi ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué dos equipos crees que se eliminan en la primera fase? las dos neuronas de champi peleando no les he contado no les he contado lo otro ya se lo he contado es un juego que sin coreano gilipollas no es lo que hay oye que buen recopilatorio que se ha ocurrido atención va a venir no mentiroso va a venir al equipo de koilek bueno pero eso es un poco bueno un zoom dramático le habría quedado muy bien con sevilla pues tengo tengo una mala noticia bueno pero es un poco Mahoma va la montaña a Mahoma 2019 verano de 2019 Jajal fue este fue buenísimo este fue buenísimo ¿son iguales? es que son iguales pero que jolido que se le ve bien se le ve Fokus oye esto no me gusta el Víctor no ha puesto cuando salió un jugador del Barça desnudo si se pillan un Víctor me cambio un nombre y me pongo Marcelo soy brasileño te lo digo Brasil la 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 ¿en qué momento superó el Borreguís el número uno de Brasil? es el año pasado además a Brasil la rodada yo también yo también ¡vívalo coño! ¡vívalo! esto es el año pasado la 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 sí pues está hablando sí éste eran las 2 de la mañana probablemente porque está viajando la 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 ¿qué? no, era todo era todo un par de golpecitos en el culo ¿eh? ¿cómo? y luego pues eso agarrar de arriba y retorcer ¿qué? y yo creo que es el mejor ¿esto que se te ha cogido? normalmente hace pop y se abre bueno eso es lo que se aprende en el costume no no yo no hay que conocer a que te refieres ¿quién es tu oso? no no es que yo no lo escucho esto ya es que ya no puedo escuchar este clip ay no por favor bebé es que no lo has dicho es que no lo has dicho pero también es que no lo has dicho pero también es la llama ¿no? ¿qué? no lo has dicho y si alguno de los dos funciona pues para verano bien sale muy caliente también y el que no funcione pues para verano que es cuando es cuando el que no funciona parece que estás parece que estás un poquito tapando agujeros disculpen va a jugar es que este split de fanatic es tapar agujeros va a jugar o haz bien o haz mal no sé cuánto le queda al vídeo de ahí porque acabo le no digáis nada eh para eso te operas los ojos no digáis nada es mejor que no digáis nada a ver atención por cierto esperad ante lo de estar baneado me ha contestado Riff Romero me ha enviado un audio vamos a escuchar atentamente poniendo un audio Riff Romero arriesgado si te banean se descuentan y se te gastan todas las vacaciones que dure el baneo vale y si el baneo dura más que las vacaciones que tienes a partir de que se gasten las vacaciones tu sueldo va redirigido a mi cuenta vale ese es el acuerdo del que se dio con la empresa me parece me parece me parece claro porque si te banean de Twitch no puedes venir a trabajar claro me está vacilando bueno puedes venir a trabajar no puedes venir a castear este crimen histórico no que gloria que gloria que gloria que gloria nueva l el c a ver a ver que creo que hay me que hay y Herria me me que hay que hay no creo Ah, está muy bien, Crash House, grande hombre de vídeo, no se sabe lo que hay de premio Muy grande Crash House, pero tenemos preparado por aquí a una persona más que grande, tenemos una persona gigante porque nos comunican que vamos a conectar con Lothar, que imagino que está en el Home of Giants, pero allí en Málaga, aquí lo tenemos, Lothar, ¿qué tal? ¿Qué tal Lothar? No sé si nos escuchas bien o todavía no. Nosotros no te escuchamos, creo, pero darnos un segundo, que lo están intentando fixear, si nos escuchas tu mientas te agradezco, de paso que hayas venido aquí un ratito, ¿qué hace Heitor ahí, tío? Bueno, técnico de sonido por un día, Heitor, no te oímos, enchufa el micrófono, Heitor, ¿qué hace tal Araujo? A la oficina no, pero ahí sí. Araujo, los señores mayores, eh. Ah, perdón, 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 que no está en directo todo así, pero estamos viendo nosotros la previó. Claro, estamos nosotros viendo la previó. No estoy acostumbrado de ir a tener las dos ventanas. Se han perdido a Araujo para el señor mayor, eh. Efectivamente, sí, sí. Bueno, están terminando de gestionarlo. Oye, ¿sabes cuáles funcionan? ¿Sabes cuáles funcionan? Los que damos nosotros. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿qué tal Lothar? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Pues bien, pero imagino que tú todavía mejor, ¿no? Bueno, porque habéis tenido bastante genera por allí, por Málaga, en el Home of James, ahí estoy en un anuncio bárbaro. La verdad, felicidades, yo creo, de todos los que estamos por aquí, porque imagino que ha habido mucho curro detrás. Y es que son muchos años currando los esports, muchos años sobreviviendo, y ahora vuelves un poco a, bueno, no solo a donde ha sido tu casa, que es el equivalente a la CSU PDMAS, sino que hay un montón de fusión con Excel que os lleva de nuevo a la élite internacional, ¿no? Pues sí, obviamente muchísimo trabajo. Últimamente todos muy felices, la verdad, ha sido un parto duro. Y hoy, pues, ha sido ya el día definitivo, ¿no? Ya todo es oficial, a partir de ahora ya no os lo podemos creer, ya no... Creo que hemos echado, pues, fuera todo lo que teníamos dentro, ¿no? Y muy contentos, la verdad. Todos muy contentos. Yo tengo preguntas, si te parece. O sea, nosotros nos estábamos preguntando ¿cómo ligan estos dos clubes? O sea, ¿cómo surge la relación Giants y Excel hasta el punto de que deciden fusionarse? O sea, porque, claro, desde fuera es un poco... Giants y Excel, nunca me los imaginé juntos, ¿no? Pues hasta donde yo sé, las negociaciones, o bueno, las conversaciones, mejor dicho, empezaron ya en febrero, porque a mí José esto me lo cuenta en febrero cuando vuelvo de Brasil, ¿vale? De una competición de Valorant que tuvimos allí. Entonces, no sé si mucho antes ellos ya habían empezado a hablar, pero sinceramente como mucho en enero empezaron. Creo que José y Tim comentaron un poco también sobre este tema. Igualmente, os diría que hasta junio, más o menos, no nos dijeron que estaban ya muy cerca de llegar a un acuerdo. Y realmente podría decir que firmarse como tal el acuerdo se ha firmado no hace mucho, no hace tanto. O sea, que ha sido un parto duro. Pero bueno, entiendo que estas cosas son así, ¿no? Es normal. Y pues ya está, ¿no? O sea, como... A ver, yo creo que tiene sentido para ambas organizaciones. Hasta donde yo sé, Excel, pues eso, ¿no? Había aplicado por entrar en la plaza de VCT, no lo habían conseguido, ya ya estaba peleándose por conseguir una plaza de Leg, ¿no? Como ha dicho Tim en la entrevista, en el stream, pues ya José y Tim se conocían desde que José peleaba por esa plaza que tenía el Schalke, ¿no? Cuando Tim estaba allí. Y a ver, es que yo creo que para ambas compañías tiene sentido esta opción. O sea, creo que vamos a ser más fuertes juntos que por separado, ¿vale? Nos aportamos el uno al otro, un montón de cosas. Y ya lo digo completamente en serio. Ahora es cuestión de hacer que todo esto funcione, ¿vale? Pero de verdad creo, y por lo que he visto hasta ahora, que es muy bueno para ambos y que lo vamos a hacer funcionar. Y lo pienso sinceramente. Cuéntanos un poco cómo va a ser la distribución de funciones dentro de lo que puedas, porque no hemos podido ver todo el streaming, porque estábamos ya preparando algunas cosas de lo de aquí, pero hemos visto lo de esa presencia a través del continente. Hemos leído también alguna noticia de Cipíscol y demás que, si no me equivoco, JRJ Group, que es los dueños de Excel como tal, son el mayor stakeholder del grupo en sí. ¿Cómo van a estar distribuidas un poquito las funciones? ¿De qué os vais a encargar? Porque hemos visto funciones recientes, que en este reparto de tareas a veces es donde se ha generado un poco esa complicación. Sí, pues a ver. En la sección donde es más sencillo es en Esports, porque realmente ellos no tenían como tal un Head of Esports, ¿no? Team hacía las funciones de CEO y de Head of Esports a la vez. Entonces, simplemente es como involucrar a mi figura dentro de lo que es la sección de Esports, ¿vale? Yo me encargo, pues, de las diferentes divisiones. A partir de ahí tenemos, pues, ese sería como el equipo de Berlín, ¿no? Porque el equipo de Berlín al final es el equipo competitivo, es la sección de Esports. Allí, pues, tendremos evidentemente ciertos responsables, ¿no? De audiovisuales, de redes sociales, etcétera, de diferentes equipos, ¿no? Que eso todavía está un poco, pues, por determinar cuáles son los perfiles que van allí, pero digamos que esa parte es sencilla. La parte que, evidentemente, va a ser un poco más complicada, ¿no? Y en la que, sobre todo, se ha estado trabajando antes de la fusión para tenerla clara lo antes posible, es los diferentes equipos, ¿no? Tanto de marketing, comerciales, audiovisuales, etcétera, que ellos tienen en UCA, por ejemplo, y que nosotros tenemos aquí en España, ¿no? De cómo vamos a trabajar. La idea es cooperar, ¿vale? La idea es hacer equipos de trabajo conjuntos entre, pues, ambas oficinas, ¿no? Por así decirlo. Porque al final queremos que todas las personas involucradas en esta compañía sientan la compañía, ¿no? Se planteó, pero vamos, nunca realmente fue una idea, pero se planteó el hecho de, oye, pues, la gente de España lleva como la Superliga y lleva la VCT, ¿no? Que es a lo que ya estábamos acostumbrados y como que el equipo de Excel, por así decirlo, llevaba, pues, la LEC y tal. Pero eso no tiene sentido, no va a funcionar. O sea, la gente estaría, pues, cada uno como a sus cosas, ¿no? Y no les preocuparía tanto la organización o no llegarían a sentir, pues, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De formar parte de algo y estar involucrado. Entonces, ese no es el enfoque que se le va a dar. Y la verdad pienso que, evidentemente, pues, es lo adecuado. Va a ser difícil. Por supuesto, vamos a cometer muchísimos errores de primeras. Vamos a tener que tener 300 reuniones, 300 conversaciones internas para hacerlo lo mejor posible. Pero, bueno, sobre todo las personas, quienes son los directivos, los jefes de departamento. Eso ya está muy claro, está muy definido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tenemos que ir bajándolo todo a tierra, ¿no? Y dejando las responsabilidades y las funciones de todo el mundo muy claras. Lozar, estando en el stream en el que estamos, creo que la pregunta es necesaria. Giants va a ser el nombre como de la organización en total, imagino, ¿no? En el Valorant, por ejemplo, ese será el nombre. Pero en Superliga, que Giants va a ser el de la LEG, imagino, ¿cómo lo vais a llamar? A ver, el nombre, te voy a cortar el nombre, es Giantex, ¿vale? Giantex. Ese es el nombre. Giantex. Ese es el nombre, ¿vale? Es como Gigantex, por así decirlo, ¿vale? Gigantex, vale. En Superliga, el nombre va a seguir siendo el mismo. O sea, evidentemente, al equipo de Superliga le pondremos un algo más para distinguirlo como tal, ¿no? Igual que muchos ponen Academy o, yo que sé, Heretics, pues, se llaman los erectos o este tipo de cosas, ¿no? Perdón si la he liado. Pero… Pero bueno… ¡Ostras! ¡Ostras! Espectacular. Tenéis clip, tenéis clip. Espectacular. Bueno, no sé qué he dicho, ¿vale? No te fijas, Antonio, pero es que… No puede ser. La cosa es que… La cosa es esa, que no está por definir, pero realmente no es algo como súper importante, ¿no? O sea, yo creo, a día de hoy… Teníamos, teníamos al día de hoy muchas cosas más importantes ahora mismo, la verdad, que… Ya. Que nombre es Superliga, pero de verdad que pronto… También informaremos sobre ese tema y obviamente tenemos que definirlo, ¿no? Ya es XL, Lozar. Ya es XL. Hado por la gente. Eso se planteó hasta donde yo esté. O sea, sé que hubo muchos nombres diferentes, ¿vale? Pero ya, digo, por lo menos mi opinión, y obviamente siendo una persona muy de Giants, yo estoy muy contento en la marca que ha surgido, en la posición en la que deja evidentemente también a Giants, ¿vale? Y incluso con el logo, con todo, no se me ha hecho difícil en ningún momento. Me ha gustado. O sea que… O sea, la verdad, pues muy contento, sinceramente. Pues yo creo que ya, como última pregunta, Lozar, ¿qué podemos esperar, por lo menos, en la LEC? Que es lo que a nosotros, que estamos aquí los tres, nos pilla más de cerca. Bueno, a ver un poco más el Valorant. ¿Qué expectativas tenéis de equipo de intentar ganar todo? Porque XL, por ejemplo, en la última temporada sí que llegó bastante lejos. ¿Queréis mantener un poco expectativas con medidas e ir viendo? Porque, como dices, hay mucho trabajo todavía por delante. ¿Qué podemos esperar de Giants-Tex? Vamos a ver. Evidentemente, somos una compañía completamente nueva. No queremos, como, asentar ya expectativas tan pronto, ¿vale? Excel, dentro de lo que cabe, no ha tenido, competitivamente hablando en la LEC, tanto éxito deportivo, ¿no? Como otras organizaciones. De hecho, ha habido como una dominancia en la LEC, hasta el día de hoy, muy grande, de Mad Lions, Rogue, G2 y Fanatic. No podríamos, prácticamente, mencionar a nadie más ahí. Últimamente lo está haciendo bien BDS, pero ya está, por ejemplo. Pero nosotros queremos empezar a ir posicionándonos y empezar a llegar, evidentemente, a ser un hombre relevante, ¿no? Poco a poco. Pues, ¿cuál sería, obviamente, el objetivo con el que estaría muy feliz? Clasificarnos al Mundial, ¿no? Pero eso creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero no quiero pensar en, o nos clasificamos al Mundial, ha sido una mala temporada en absoluto. O sea, no puede ser el caso, ¿no? O sea, creo que ahora mismo, sobre todo en invierno, perdón, necesitamos resolver, pues, internamente, ¿no? Todos los procedimientos que son necesarios para evolucionar como equipo a lo largo del año, a lo largo de la temporada. Al final, lo que importa aquí, sobre todo, es la temporada de verano, que es la que más puntos da. Y tenemos que llegar ahí lo más fuertes posibles en todos los espectros, ¿no? Entonces, el objetivo y la expectativa es que evolucionaremos todo el año, que iremos a más, ¿vale? Y, pues, ojalá consigamos, pues, participar en la Session Finals y ahí ya se verá. Ah, sí, es verdad, porque por lo menos ese ramp up de verano sí que lo consiguió estar destruido muy, muy cerquita. De llegar al Mundial, prácticamente, así que a ver si se cumplen esas expectativas. Lózar, muchas gracias de nuevo por pasarte por aquí. Mucha suerte con todo este grandísimo proyecto que tenéis por delante. Y no sé si al Macalol o algún otro, pero id a celebrar que os lo merecéis. Mucho pasado. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, ¿vale? Felices fiestas. Chao, chao. Pues ya teníamos, ¿no?, al otro director deportivo de Giantex ahora. Que ya tenemos resuelta, por lo menos, esa duda del nombre. Que teníamos alguna dudilla de cómo podía ser. Y han propuesto algunos nombres, ¿no?, para Superliga, ataque con Giantex. A mí me ha gustado. Sí. A mí, Gigante Enorme, como para españolizarlo, me parece bien. O… Supergigante. En vez de los X-Men, que sean los X-Giants. Pues ya está bien. Pero suena como que son tus X. Pero que también lo son. Son X-Giants. Vale. Ya no son Giants, ahora son Giantx. Claro, ¿no? Hilando fino, ¿vale? Hilando fino. Y luego puede ser el profesor de Charles Xavier. Yo había pensado lo de Giants X-S también, eh. Los antes conocidos como Giants. Me gustan. A mí me gustaba… Lobezno en medio. Va a ser un bicho, yo creo, pero Lobezno… No sé yo todavía. A mí me gustaba… Me gustaba un jueguito con las tallas. Te quedas con el nombre de Giants y dices… No, es Giants S. Y es el de Super League. X-S. Claro, Giants X-S. X-S Super League. Y luego ya… Talla más grande para… Sí, me gusta. No, pero a mí sí que me ha llamado la atención porque al final la gente que es de Giants es… Es muy de Giants. Es muy de Giants. El Black Blue, el We are Giants y tal… Lo estaban comentando durante años y años… Y años prácticamente… Lo spameaban, ¿no? En redes sociales como… Están espameándolo todo. ¡Corre, Odey! ¡Corre, Odey! ¡Corre, Odey! ¡Pinchalo! Pero sí que me parece importante eso. Que consigan integrar a la gente. Me muero de gana. Y que tengan ese sentimiento de pertenencia porque al final… A nivel empresarial, a nivel de grupo… Obviamente es un movimiento, yo creo, como decía Lothar, beneficioso para ambos. Pero es verdad que en esos procesos tan grandes hay muchas veces que un poco de la magia, de la pasión o el sentimiento que tiene algo más propio se pierde un poco. Entonces sí que me parece muy importante que lo consigan mantener. A ver… Mmm… Yo creo, sinceramente, que tal y como lo han afrontado, al menos… Yo qué sé… Con el logo, con el nombre y tal… Giants yo creo que ha podido mantener bastante parte de su sentimiento. Sí, sí, sí. Bueno, es que ahí la baza en general que tienen los equipos o las organizaciones españolas… Es que hay mucho push por parte de la audiencia y eso les permite muchas veces mantener esa marca con la que… Sí. Sobre todo la gente de aquí, de Latinoamérica también y tal… Se sienten muy identificadas. Así que ahí por lo menos BB tenemos bastante valor. Bueno, tanta suerte. Yo que estoy en Berlín y les escucho en directo de los días que más ruidos había quitando a Vitality y a K-Corp. Y a K-Corp. Porque K-Corp era llamativo porque eran como 14… Esto no es broma, eh. Ya, ya, sí. A todos los días de K-Corp iban 10, pero eran los que más ruidos hacían. O sea, eran 10, pero los 10 que iban eran súper ruidosos. Quitando esos dos… O sea… Las que luego has escuchado más… A Giants… O sea, Lembo en lo que era el coliseo de Berlín. Yo he visto algo muy bien. Y al final acaba conviciendo a todo el público porque él salía de la cabina a gritar y la gente se unía, ¿sabes? Porque al final hay mucha gente y no tiene equipo que va a ver porque le gusta un jugador tal y en cuanto nota que hay un poco de afición se acaba uniendo por unirse a la masa. O sea, a mí me gustaría que… Joder, la presencia que hay nacional este año en la… Bueno, la presencia nacional que hay este año en la LEC, ¿no? Tanto Giants subiendo, el equipo este… Que se ha fraguado, ¿no? Hay la super mega fusión, diga evolucionamos, diga evolucionada. Fanatic también, etcétera, etcétera. O sea, me gustaría que los equipos que maman un poco de la competencia española y de la fanbase española… Que le hagan la competencia y alguna vez saca a correr la fanbase, por favor. ¡Hombre! No puede ser que sean siempre los pacientes más ruidos. Es complicado, es complicado. Organización. También es que en ese sentido… Organización. En ese sentido también va a estar más peleado, ¿no? Va a haber muchas organizaciones españolas peleando por ese caladero de gente de aquí y de GATAM. Que griten todos a la vez. Y K Corp, es verdad, que está Vitality… Que griten todos a la vez. Son suizos, pero apelan también al público francés, pero… ¿Sabes por qué gritaría la gente? Los fans de Giants hacen mucho sexo. Por un cofre. Uff… Hay alguno en el chat que gritaría por cofres. ¿Cuánto gritarían? Pero como gritar no puede ver en el chat… No, no todavía y espero que nunca pase. ¿Cuánto hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Les quitamos letras? Obey le ve un poquito juguetón. ¿Quiere eso? ¿Qué quiere Obey? Dejar el código sin el último dígito. Y que la gente spamee. ¡Hostias! Que deje dos o tres códigos. Rollo tres códigos sin el último dígito. Me parece bien. Vale, está bien. Para que puedan… Por si acaso primero salga… Porque hay gente muy lista… Y que a lo mejor tiene un… Sería muy rata intentar llevarme a otro. Sí, pero ¿quién podemos hacer para entenderte? Rata no. Es decir, al final… Yo lo respeto, yo lo respeto. Simplemente mejora. Yo lo respeto. Y que diga que es un número letro porque… Claro, es difícil. Lo tiene que especificar. Vale. ¿A este qué le falta? Hay tres. Pues has pasado… Faltan números. Has pasado tres. Faltan números. La interrogación… La interrogación es un número. La interrogación es un número. Así que tenéis… Sí, porque en el último no está al final pero está al medio. Está al mitad. Ahí lo lleváis. Estantes de UK. El que… El que acierte… Pues ahí por su cofre. Que no lo diga. Que no lo diga. Quedan todavía bastante. No, no, pero… No lo tenéis que poner en el chat. Tenéis que coger el código, quitar la interrogación y poner números hasta que… Aciertáis. Os vais a la tienda del LOL, lo empezáis a intentar… Qué pereza. Qué pereza. No hombre, Carlitos… A ver… Pues te quedas sin cofre. Te lo regalas y encima… No, 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 en el cofre. Carlitos no quedó en el cofre. Ya está, ya está. No puede ser. La verdad, pero bueno. Mientras la gente hace eso, vamos a revisar lo de la noticia. Porque sí queda un poquito más de información de lo que le hemos preguntado también a Lozhar, que aquí en SHP Sports… No recuerdo quién la ha escrito como tal, pero será… Que bonito. Wulu y Anonymotum, que estaban también por allí por Málaga. Sí. Van a estar como coceos. El que era el CEO de EXTEL, que es Team Reichard. Se van a cocer. Sí, coceos. Efectivamente. Que bueno, este tío lleva toda la vida. Es decir, este es uno de los hermanos que montó la SL. Y estaba… Esta es de los finales de los 90. O sea, pero de los originales de los OG. Sí, sí, sí. De los que montaron OG. Efectivamente. Ahí con los torneos del… del… del Quake. Bueno, es que la SL… La SL antes era una revista. Y luego fue una página de precios de torneos. Si no recuerdo mal, es que estas cosas ya se me olvidan. Pero… Pero sí, este pavo lleva toda la vida. Y bueno, lo que ha dicho Lozhar de que Team al final hace un poquito la pente de director deportivo, lo podéis ver porque si os fijáis, muchos de los fichajes que ha hecho EXTEL, era gente que había estado en el SAC. Que era donde ya había estado… Sí. Odoamne, Limit y demás. Habían pasado ya a Vedal también por la organización. Con lo cual ahora van a estar un poquito más repartidas las funciones. Vas a también Mark Carter como CCO, como el director comercial. Sí, sí. Virginia Calvo, que lleva también la tira de tiempo aquí en Giants, en Paint Gaming, en todo lo que es Atlas y demás. CCO. Como la jefa de estrategia. Y Oscar Sissi como vicepresidente de marketing y marketing. Sí, sí. Vale. Sissi. Efectivamente. Sissi que es un emote de 7TV además. ¿Cuál es ese? Es Jess Jess creo que es. No, no. Sí, sí, es Sissi. Y aquí está lo que os decía de que el agente principal dentro del grupo que es J.R… Es que la segunda J me cuesta, la verdad. Que adquirió Excel en 2018, continuará siendo el activista controlador de Giantex. Se nos sacó a una mosca en el Rubén. Sí, hay como un mosquito por aquí. Ah, no sabía. Jix de Arcane. Jix de Arcane. Esa que la tiene todo el mundo, ¿no? No, si no la tenías creo que te la dan. Claro, si no te la tenías. Porque si tenías que ver Arkane o una cosa de estas, en plan… Era la época en que se arqueaba Arkane y te la daban gratis. F, esencia naranja. Pero es el segundo que coge, Luis. Claro, claro. Había que compensar. El karma está organizando. El nombre real del Ecuador no me lo sabía, eh. No sé qué… Está abajo, está abajo. Brioke Seeger. Brioke Seeger. Brioke Seeger. Efectivamente, la ovejita. Bueno, ha sacado alguien un vídeo también de él contra la oveja. ¿De él contra la oveja? Como exposeando a los leakers. Sí. ¿Pero para mal o para bien? ¿O eran coches? No lo sé, no lo he visto. Echame un vistazo. Pinta salsero. Ha habido también algún tema salsero entre periodistas. Hay algún tema guapo también por ahí, eh. Travis Gafford contra Jeko Wolff y demás. Sí. Sí. Pero aprovechando que le has preguntado a Loza por competición española, ha habido también novedades de otra competición española, como es Super League of Champions. ¿En serio? Efectivamente. ¿Y qué ha pasado? Que la gente tenía dudas de, oye, ¿segunda va a ocurrir? Sí. Sí. Ocurre. Va a ocurrir. ¿Ocurre? Además, me gusta una cosa de segunda, porque la gente se suele quejar de las organizaciones y los esports están en Madrid y Barcelona, como mucho en Málaga. En segunda está, que yo sepa, Heracles Gaming, creo recordar que es de Ceuta y de Melilla. Sí, sí, lo ponen ahí. De Ceuta. Principality de Asturias. Del Principado de Asturias. Oxigencomijo, Oxigencomijo, que es de Valencia. Pero Lua, que es el que estaba creando, no sé si era Diego Vaspasera, el que se metió con Lua. Y no me acuerdo como si era la... Y otro de Elche. O sea, ya no se pueden quejar. Ya, si eres de alguna de esas ciudades, ahora tienes equipo. Eso también, a lo mejor me estoy metiendo a una PLT o algo así, que es también como atleta. Sí. Corredora o algo así. Sí, 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 sí. Está también en Lua Gaming, efectivamente. Está E-Corp, que era el que había ascendido, como pone ahí en la noticia, a través del circuito de Tormenta. Esos conjuntos están, además de Soldier y Villarreal Class, que ya estaban en la edición anterior. Y la novedad es que... Mucho veneziano. Sí, muchísimo. Rambo, que ya ha subido a la Superliga como tal, así que nos trae en segunda, que va a tener ocho equipos. ¿Abre la posibilidad, Heracles Gaming, de una final de Superliga en Ceuta? ¿En el futuro? Supongo, ¿no? Supongo. Yo no he ido nunca. Yo tampoco. O sea, si nos llevan... A mí si me llevan, yo voy. Yo también. Yo voy. ¿Tiene playa? Sí, ¿no? Claro. Imagino. No lo sé. No lo sé. Que nos llevan, la verdad. Falcons y AIM, pues la verdad, no tenemos información. Yo hoy he visto en el scene de Toad, de hecho, una cuenta de las in-houses que era AIM, AIM 2, que era mi duke. No sé por qué. Al chaval le apetecía. Pero bueno, la cosa es que, bueno, Wizards, ya sabéis, es público que fue uno de los que se le ofreció plaza para Superliga, pero no asumieron el desafío, ¿no? Que implicaba subir a la máxima emisión. Esto pasa ahí muchas veces. En los que dicen, ah, bebé, que hay veces, pues que por medios o por lo que sea, pues no se ven capacitados. Y en este caso Wizards, que es una lástima porque no es una organización histórica de los six, porque lo llevan desde 2004. Es muy el segundo. Sino que, aunque en League of Legends no habían estado tanto tiempo, sí que en segunda, los dos últimos años, habían creado un poquito de fanbase, ¿no? Llevan tiempo haciendo cosillas chulas de contenido también con gente como Chuso y demás. Ha sido una lástima que, por lo menos, no estén en Superliga, en Superliga, pero no sé qué pasa. Pero hay que darle una oportunidad a la gente nueva. O sea, ¿tenemos unos Erivos de Superliga en el segundo? Fíjate, el primer split de… Que nos den content. Bueno, el primer año en general de Superliga, en general, llegó Guasones. Sí, por eso. Y el primer año de Guasones, la gente suscribió bastante a la Guasoneta. Yo le tengo esperanza a Lua Gaming por eso. Porque creo que no han competido en nada realmente. Es que un equipo gañón. Sí que ha intentado no hacer cosas. Yo solo tengo una petición y es… Gente de Lua Gaming, si me escuchan, fichen como influencer, les pega mucho. A Sonri es igual, por favor. Sí, sí. A Sonri es igual. Estoy de acuerdo. Solo ha hecho un streaming este año y ha sido el más reconocido de toda la plataforma con Miss Vaca. No recuerdo cuál ganó, probablemente la de Lugo. Hombre, presencia de Lua Gaming en Miss Vaca. Sí. No sé si ganó Marella, pero… No, creo que ganó Marella. No lo vi. Creo que no, no. O sea, la gente iba con Marella pero… Siempre estaba alguna que se llama Bonita. Algo así, pero bueno. Yo me acuerdo que vi la foto de una y dije, esta no es de FIAR. No es de FIAR. No era de FIAR, ¿no? Trameo, trameo. Me llamaba cosas, era tramposa. Sí, sí. Pero eso, fichen a Sonri es igual, le dará bangers en Twitter. Y luego un equipo asturiano que nos manden cachopos. Yo por pedir. Siempre. Los castes estamos siempre abiertos a sobornos. Principality que es de Asturias, además es del Principado de Asturias. Hemos quedado mañana por comer y no vamos a ir a un cachopo. No, no cayó. No lo hemos pensado. Me pasa por confiar en Twitter. O sea, no lo hemos pensado. Has confiado en Arnau CC, en Edad Fernández. Fernando está absolutamente obsesionado en el cachopo. Yo lo he comido todo el año. Es la mejor comida, o sea, el cachopo 100% está en top 3 mejores comidas que puedes comer cualquier día del año. Cualquier día del año. Verano, invierno. Yo me levanto por mañana y… Y me desayuno un cachopo. Podría. 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 100%. Podría. 100%. Un sorteo de cena con los casters. ¿Alguno sería dispuesto? Bebe. Depende del sitio, también te digo. Tendría que ser. O sea, hay gente en el chat que ya reconozco rollo. Ya, ya. Los típicos de Superliga que son subs que están todos los días. Geishan. Crash House. Toda esta gente. No, pero también es que… Kirisu, no se llama Kirisu. Kisun Kung. Sí. Toda esta gente que está todos los días. Si fuese uno de ellos ya me lo pensaría, pero porque ya les conozco, ¿sabes? Hay más que ver que porque hay dos que tienen conversaciones entre ellos en el chat de la WP independientemente de la partida. No. Dame un código de un cofre. Este para Ananoi. Bueno, si lo pillas. Dame un código de un cofre. Que me ha dicho a mi Amor Platón. Se lo puede pasar por Whisper, me imagino. No. 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 Lo tiene que pillar. Pásame un código. Amigo. Amigo. Hay chavales que están independientemente de la liga. Superliga. Segunda. De igual. Siempre están en el chat. Absolutamente todos los días. No importa lo que se haga. O sea, mañana o tarde. Con Wilman que estaba por el chat, no sé si mi día de cena, la verdad. No, Wilman, no. A mí, no. No, porque me viene con unas trenzas que son ilegales. No. Y no. A Wilman le he dejado entrar una vez a mi casa. No, no me han puesto el código de él. Me viene con una baraja ilegal. Esto no puede ser. Bueno, le he dejado entrar dos trenzas. No, no puede ser. Mientras voy a hacer un dibujo para... Ay, esta parte estaba paneada. Perdón. Lo siento yo. A ver, tengo que copiar. Bueno, lo bueno es que mi letra es una mierda. Fernando, hay que organizar un torneo de Magic. ¿Ha habido chavales? O algo parecido. Pero un torneo de Magic de la comunidad del LoL. Hay muchísima gente. Iba a decir, no me apetece ganar el torneo, pero está David. Buah, es que David es... David es bastante bastante bueno. Eh... Bueno, viene Falcón. ¡Hostia! Escribo fatal. Ahí podría competir por fin con Sevilla, ¿no? Claro, podría competir con Sevilla, pero a nivel internacional también. O sea, he tenido mi primera partida de Magic Internacional yo hace poco. Jugué contra... Eh... Cuando acabes Gafford... ¿Quién le ganaste? ¿Qué puedo decir? Vale. Simplemente... El que entienda que pone aquí, gana. O sea... Estábamos ganando tiempo para que bebé hiciese esta obra maestra. Esto... El que entienda que pone aquí... Pero enseñalo entero. Enseñalo entero. A ver... C, C... F... ¿Qué cojones es eso? E... O minúscula... Q... Y... Guión... W minúscula... X mayúscula... RC... Q mayúscula... Guión... Pt todo mayúscula... N... L es mayúscula. Y luego ha hecho un dibujo. Canigrafía impoluta. Mira, Chad. Os voy a hacer una cosa, ¿vale? Patrocinio de Guadernillos Rubio. Clase... Voy a hacer una cosa. Atención, ¿vale? Para todos los jugadores. Jason va tan smurfing... Que le da tiempo a transcribirlo para que la gente lo ponga. Y lo peor es que será tan canaño haberlo puesto en el chat. Después haberlo canjeado él para romperle la ilusión a la gente. Mira, con un 6... No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Y un 4... Hago la cara. Hago un de plato. Hago la cara... Esto es tu retrato, Cardenete. Este es Cardenete, ¿vale? Pero luego tengo otro mejor. Puedo hacer un panda. Le falta nariz, eh. Puedo hacer un panda también. Pero esa es la segunda clase. Un panda. Esta es la clase fácil. Panda, con un 0 y un 8 o algo así. ¿No lo has pillado en la 9? Lo siento. No soy tan malo Cardenete. La madre que va. Demasiado fácil soy lector. ¿El panda? ¿No sabes hacer un panda? Tenéis que decir que habéis ganado. Os cuento una historia. Os cuento una historia Cardenete para dibujar un panda, ¿vale? Vale. Pero enséñalo que no se ve bien. No se ve bien. Ah, claro que está aquí. Ponte por favor. Espera, ¿cómo? Así, así. Era una vez una persona, ¿vale? Que es esta. Vale. Que tenía las orejas muy grandes. Ok. Muy grandes. Y le daba tanta vergüenza, ¿vale? Que se ponía una bolsa alrededor. Pero claro. Le hacía falta escuchar. Y le sobresalía las orejas igual. Tenía falta que sobresalía igual. Eso es un panda, ¿verdad? Atención. Se hacían agujeros en las orejas para escuchar. Es un oso. No. Es un personaje de Ranma. O sea, este bicho sale en Ranma. Un oso no es. Es una ratilla. O sea, este muñeco sale en Ranma. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un muñeco de Ranma. Es Golibear. ¿Qué les parece? ¿Y por qué me has dicho que es un panda? Se parece un oso, ¿no? ¿Qué cojones va a parecer un oso esto? Esto como mucho es un mapache o algo así. Pero... Más o menos. Tiene unos ojos un poco dilatados, ¿eh? Es una rata calva. Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Haces así? Es la ratilla de Equipo School. ¿Y esto así? Es un lemur también. Y esto son los pies. Mira, ¿veis? Ahí está. Es el mojón este de Ranma. Eso es lechón, ¿no? Eso es un Pokémon. Y ahí lo tenéis. Está mezclando con esto. ¿Qué os ha parecido mi clase de dibujo? La siguiente la cobro. Bueno, no ha... ¿Licenciado o no? No, en verdad, en verdad no tengo la carrera. ¿No tienes la carrera? Pero por burocracia. Ah, bueno. Por burocracia. Y luego me dio pereza. Y luego me dio pereza pelearme. Comprensivo. Que bueno, no lo hemos comentado, pero de segunda empieza el 19 de enero. Yo quiero borrar también. Que está ya anunciado. Dame esto. Se lo cambio. Un par de días después que es Super League, que ya es también público. Y cambia el formato. Solo hay cuatro equipos en Playoffs. Solo hay ocho equipos. Claro, solo hay ocho. Tienes sentido. Y el formato es, el primero y el segundo se enfrentan en semis directos para la final. El tercero y el cuarto juegan entre sí. Ajá. Y el que gane, se enfrenta al campeón de la semifinal. Vale, formato sencillo. Básicamente. Dame, dame. Como Super League. Un momento, estoy borrando a mi panda. Han preguntado si jugamos un orcado. Yo me conozco un juego mejor de palabras. No, pero todavía tenemos que repasar… Habíamos preparado cosas. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer la carta a los reyes. Tenemos que repasar momentos destacados este año. Yo he hecho los deberes, profe. Pa' una vez. ¿Eso es un panda? Se me parece al mío. En verdad, Bebe es diligente. ¿Y si jugamos? Si la gente quiere jugar. Vale. Vale. La pregunta es… Pero van a querer jugar a un arcado con la semifinaleta. No, no a un arcado. Uf. Ay, ¿sabes lo que se nos olvidó? Es que se me ocurrió una cosa. Podrías haber solo la tipica de la pizarra de Twitch. Te tienes la pizarra detrás y cuando se suscriben, se tiene que levantar casualmente. Y soy yo el que se levanta. Bueno, si te quieres levantar. No, ya no. No, ya no, ya no. ¿Por qué tenemos una carta de mellado detrás? Porque esto es el camerino. Porque esto es parte de la promoción del drop de camisetas. También está Champi. Lo que pasa que no se ve tanto. Que hicimos con Jake. De Black Halloween. La Halloween que tenía sangre en el salón del manga. ¿Está Sky todavía por aquí detrás? Sí, está Sky todavía. Sí, pero ese será otro cromo. Bueno, ese es el Sky enciclado. El meca-champi. El meca-champi. El champi piloto de arena. ¿Qué tenéis? Qué bien hecho. Pero hay... Yo de verdad... Estamos... No entiendo... Hay un fetiche raro en esta empresa con Skane. Hay muchas fotos de Skane. En la oficina hay demasiadas fotos de Skane. Hay muchísimas fotos de Skane. Están las camisetas de Barcelona firmadas por todos los jugadores. Por todos los jugadores. Eso lo puso Chuguero el otro día. No, Chuguero tenía otra. Porque estaba hablando yo con él. Y Chuguero tiene una de LVP firmada por todos los jugadores de la final de 2015. De Skateleco contra G-Tigers. Faker, Gorila... Es que lleva muchos años. Llevamos muchos años en esto. Efectivamente. Yo creo que eso lo tenemos que colgar. Hombre, claro. Aquí quedaría muy bien. También te digo que en la oficina prefiero los dibujos de la gente. Estaba bastante chulo. Hay uno de Faker que es increíble. Tiene un cuello kilométrico. Es espectacular. Da bastante miedo. Es un Faker logo. Es como si fusionaras a Faker con The Rock. Marco, fuera de coñas. Eso se vende por una pasta brutal, eh. Sí, firmada, sí. Pero que son espectaculares. O sea, es una camiseta de polo viejo de la LVP. Yo... La LVP es una camiseta de estas. Ah, de las normales. Pero las de Lore Star son las que utilizaron. Sí, sí, sí. A mí me gustaría que volviese el polo de la LVP. Tú lo que quieres es no pensar que te pones. No sabes lo que estás pediendo. Yo quiero un polo. Tú lo que quieres es no pensar que te pones. Ya, esto es verdad. Yo quiero un polo. Cuando tenías un uniforme en el colegio decías... Sí. Bebé, ten cuidado. Le estás pidiendo un deseo a la mano de Moro. Sí. Yo quiero, yo quiero. No, por favor, ¿ves? Pues yo quiero uno pa' mí. O sea... Ah, tú quieres uno pa' ti. Yo quiero un polito. Corporativo. Yo entré en 2019, que todavía era la época del polo. Y ni siquiera me dieron polo. Me dijeron, tú tráete unas camisetas megas. Y me dieron un pin. Y me dieron un pin la LVP. Y estaban cruzadísimos porque se daban la vuelta todo el rato y arreglaban la boca. Pero ¿por qué la gente odió tanto el polo? Y era mejor que el polo. ¿Por qué odiaban el polo? Era de mala... Es que picaba. Yo creo que como mucho un día se puede poner el plan Remember. Pero ya está. Podemos hacer un día que sea 2013. No, a Satanita. Nos lo podríamos haber puesto para lo de las finales antiguas. Ah, en verdad sí, eh. Es que no creo que quede ninguno por aquí. No, no, no. Ni ni coña. Ni ni coña. No quedará ni... No quedará ni... Yo creo que... Molaría. Me puse muy nostálgica, eh, con lo de las finales antiguas. Me puse muy poshide. ¿Por qué las estuviste buscando? A ver, estuvimos mirando cosas que comentar ahí un poco de las finales. Claro. Es que encima las primeras yo no las viví. No, yo tampoco las viví. Yo tampoco. Mi primera final fue la mítica de gamers. O sea, yo fui mi primer... Ah, yo creo que no había antes. Mi primer evento. No fue mi primer evento porque fui, de hecho, a lo del estado de 2016. Fui exclusivamente a ver el Quickshot contra Ibai. No me voy a esconder. Como me colé la fiesta, eh. No me voy a esconder. Fui a ver el Quickshot contra Ibai. Esto es así. Bien hecho. Y ya está. Aquí, anécdota. Regnato Perdigao. Regnato Perdigao. Que hace muy buenos bizcochos. Le preparó las runas a Ibai. De forma clínica, eh. Ibai acudió a un hermano portugués para que le pusiera las runas contra Quickshot. Yo... Yo mi primera final... De hecho, hubo que cambiar el nombre de la página de runas. Hostia. Porque el nombre era un poquito controvertido. ¿Era controvertido? Si eso se pinchaba en directo, había problemas. Había problemas. Porque eran unas runas que daban mucho asco. Ah. Creo que era para Nasus con cometa y tal. Entonces, hubo que dulcificar un poquito el nombre de esta película. Claro, es terrible. Pues... Mi primer evento fue ese. Que fui yo ahí full final. Al evento yo... Ah, madre mía. En la época en la que le pedías fotos a Mini Duque. Eh... Claro, eso fue luego. Mi primera final de Super League... Bueno, la división de honor fue aquella, la de gamers. Le pidió una foto a Mini Duque. Por supuesto que le pidió una foto a Mini Duque. A ver, es que era una estrella de televisión. Mi primera final fue Team Salsalol contra Giants. La final cap 7. La otra gran final de España. Esa fue la primera mía. Para mí esas dos son las... De... Que les tengo más cariño. Que fue... Ese año no es el que se presenta a Origen. Si. De hecho, el vídeo del anuncio de Origen lo subía. Tengo... Una foto con Necro... En 2015. ¿Necro cero? Con Necro, Necro. Ah, con Canecro. Con Canecro. Sí, sí. La subí a Twitter. Me la pasó otro día un amigo mío. No somos lo mismo. Tú tienes una foto con Canecro y yo tengo una foto con Mini Duque. A ver, si me acuerdo. Es que a lo mejor el canal de Feel Flash murió ya. Santo cielo. Sí, posiblemente. Mira, aquí está. 228 de suscriptores, eh. Mira, mira. Las views una mierda. Este, 162 casi. La madre que va. Espec Steam Name Announcement. La intro PNG. Y ahí está. ¿Estuve yo ahí? Aquí está Carving. Yo estuve ahí. Lo estamos viendo. Aquí está Don Enrique Javier Expec Cedeño. Y ahí estaba yo grabando. Mira, mira. Eran tiempos más humildes. Vamos a buscar. Este es Jerome. Finalista. Este es Jerome. Sí, sí, mira. Con ese perfil. Este es Don Jerónimo Pujades y Don Tiñen. Qué época esta, eh. Me acuerdo, tío. Me acuerdo esta Gamer League porque yo te lo di. Esto es diciembre de 2014. Carving pidiendo un poquito… Todo tenía que estar por ahí detrás. Un poquito de ánimo, por favor. Un poquito de explicación. Claro, claro. Efectivamente. No sé quién es esa persona. Bueno, está mirando el ganador. ¿Alguien? Sí, porque lleva el logo, ¿no? Sí, sí. De salsa, ¿no? Qué buena. Estaba contando… No sé si está escuchando. Es que no tengo puesto dos… No, no. ¿Cuántos minutos es? ¿Cuánto dura? No, nada. Te cuento segundos. Ahí está el tío. Justo estaba en front page de Reddit. No, no quiero ver Discovering Nardo en Missing Lane. No, gracias. ¿Cómo no vas a querer? Mira, voy a buscar una cosa. Espérate. Y en esa también estaba una entrevista de Lizard Reader. Qué bonito. Reader era un giga chat. Además de ser tetracampeón de España. De las manos heridas y con cada equipo. En ese mismo momento, se estaba jugando un torneo de… Es más. Es increíble. Es increíble. Esto es un poco… Esto solo lo hacen los verdaderos grandes. Yo esto lo he hecho en falta. Aquí, Reeves o quien sea… En esa línea de Madrid había futbolín. Yo quiero un futbolín en la final de Superliga. Claro, no lo he hecho con arroba. La gente lo valoraría. En la fanzong. En la fanzong, es verdad. Un futbolín. Es verdad. Tío, voy a buscar el Twitter. Y adaptamos a los muñecos para que sean… Jugadores. Alistar Defensa, el Ramos Portero… ¿No preferías construir tu alineación con jugadores de Superliga? Para el futbolín, tienes un muñequito de playas. O sea, ¿qué quiere decir? Les pones el nombre. Van a ser un muñeco de futbolín genérico uno, dos y tres, ¿no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Estaría bien. Hablando de futbol, había una noticia también muy interesante de ver. Sí, justo de agosto es increíble. Porque hace un poquito de tiempo entró Lionel Andrés Messi en CRU. Y ahora ha entrado Vinicius Jr. en Lau. Yo no… Eso sí que no me lo esperaba ni de coña. De hecho, tenemos por ahí el vídeo de hoy por si lo puedes pinchar. Ahí están Esports News, Lau News… Lau, que ya es uno de los equipos más populares del mundo. Sí. Y ahora suman a otra superestrellita lateral. Es espectacular. Lo de Brasil… Es una locura. Vale. Brasil es… Luego pongo una foto… Es absolutamente increíble. Con el Cebolao también hace poco. Cebolao… No, no, Brasil es una barbaridad. Y Lau no nos damos cuenta porque… Estamos en España, ¿no? Y no conseguimos construir contenido en portugués y tal. No hablo el idioma. Pero Lau es… Muy grande. Es muy tocho. Y cuando decimos muy grande es… Muy grande. Ni siquiera es el típico equipo. Dices, bueno, mueve a mucha gente, pero no se han comido un polling. Es que son… Ganadores del mundo, y son campeones del CBLOL. Ganadores del mundo. Ganadores del mundo, claro. Ganadores del mundo, ¿no? 3 veces seguidas y campeones del mundo. Sí, sí. No, no, es que… Y no sé si habéis visto los fichajes de Brasil en… No, no, y en el LoL, Tukwil, el coach de Rogge, el SEAL que era el coach de Rogge en su momento, que estuvo en heretics, también se ha ido, se estaban haciendo fichajes en plan, gente de la LCS, o sea, la gente se ha quedado sin sitio en la LCS, o el Alec, han empezado a tirar de ellos para nosotros. No sé si te acuerdas, pero hay un campeón del mundo que prácticamente o directamente empezó su carrera en Brasil, que no se llamaba Ground, pero al midlaner le carrillearon de forma afortunada en 2017. Le carrillearon, pero cumplió su papel, tiene un título en el mundo, ¿tú cuántos tienes? Tienes uno así en el mundo, Fernando. Claro, ¿tú cuántos tienes? No, es que solo he jugado a Maltajar, ¿cuántas has ganado? ¿Cuántas finales de BNKP ha ido Ground, eh? ¿Eh? No hay nada más. Esto seguro. Pero ¿cuántas veces has vivido tú en Brasil? Ah, claro, ahí hay debate. Sí, como jugadoras las mismas, efectivamente. Nosotros tenemos dos finales de BNKP. ¿Es verdad? Iguales. Somos lo mismo. ¿Cuántos os castellan? ¿Cuántos puntos de maestría tiene con Timo? Claro. Cuidado. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién tiene mejor Timo? ¿Quién tiene mejor Timo? No me va a dar tiempo, pero yo creo que eso se acaba en Más TV. ¿Puede ser? Una pregunta, una pregunta. Sí. Es que me acaba de dar un flashazo de idea genial. ¿Puede tener la fanzona un evento que sea como el pit de pro, pero… Pero retando a mi Timo. Timo contra Timo vs Fernando Cardenete. No, pero Timo contra Timo es una cosa. No, tiene que ser Timo contra Timo. No, es Timo contra el mundo. Timo contra el mundo. De hecho… O sea, como Scott Pilgrim contra el mundo, pero… Yo solo… Yo solo… Yo solo… Timo el explorador contra el mundo. Yo solo cambio de skin. Mira esta foto. Mira esta foto. Pero estás igual. Mi primera gamer, eh. Estás igual. Chat, ¿qué opináis? ¿El Kencro está mejor ahora? ¿El otro es mi mejor amigo? Se llama Robert. Pero… pero escúchame. ¿Qué opináis? O sea, grandes vampiros de la historia. Team Salcelor. Timo contra el mundo. Yo solo cambio de skin. Vale. Espérate. Y la gente no puede repetir campeón. Lo digo. Bueno, en verdad es que me beneficia. Que repitan con un rollo granito. Timo versus the world. Es que se me ha acabado una idea. O sea, hay gente que por odio iría a jugar totalmente. Pero yo choqueo, eh. Es verdad. En presencial yo choqueo. Es cierto. ¿Tú crees que sí? No, no. No lo creo. No creo. No sé. No sé. De hecho, contra Xpeke. Flash Unix Knight. ¿Jugaste contra Xpeke? Sí. Ah, es verdad. Sí. En la liga de cuarentena, ¿no? Me cogí un casa encima. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Y Flash Unix Knight. ¿Dónde estará Xpeke ahora mismo? Tengo algún clip donde le pegué una playada curiosa. Pero… ¿Sabéis de alguien que sepa de Xpeke? ¿Sabéis de alguien que sepa algo de Xpeke? Un chaval. El de la Black. Sí, digo. Pero no sé. Yo tenía más contacto con Xpeke. No, pero digo con Xpeke. Yo tenía más contacto con su madre. Pero ya lo he perdido también. No es… Hablaba con Mari Carmen. A mí me bloqueó Mari Carmen. A mí me pegaba chapas de dos horas en Skype. Yo estaba bloqueado. Duro. Yo no podía… No comenta. Duro. Sí, es que tu relación con Mari Carmen es complicada. Cordial. Cordial. Amistosa. Amistosa. No sé si estará Mari Carmen. Un saludo. Pero si estaba un poscollo en un cofre, ¿no? ¿Se puede llevar un cofre? Es verdad. ¿Damos otro cofre más? ¿Cómo lo damos? ¿Cómo lo damos? Pero tenemos que meter alguna en el rollo. Tiene que ser o adivinanza o algo que nos haga gracia o lo que sea. Me he dado pedida chistes, pero porque me he dado serio como cualquier tontería. ¿Qué le pedimos a la gente que nos mande? Algo por Twitter. Hago un pinturillo. Vale. Hago un pinturillo. El mejor dibujo, el mejor dibujo hecho con paint. Ah, no. Yo iba a dibujar alguna mierda absolutamente inintelible y que adivine lo que es. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Me tienes que decir. Lo de adivinar el campeón me gusta. Me gusta. Tiene que ser un campeón. Vale. Vamos a hacerlo cada uno, por favor. Vamos a hacerlo cada uno. Son las 19 y 18. Las 18 y 18 en Canarias. Le vamos a dejar a Noa dos minutos. Te ha puesto uno de ahí para que lo hagas. Si quieres inspiración. Le vamos a dejar dos minutos a Hinoa Campos. Sin referencias, eh. Artista oficial que ha hecho commissions. Es decir, profesional. Para que dibuje a un campeón. Pero lo tienes que ir enseñando para que la gente, por si intuyen tu gran obra artística, está bueno, ¿verdad? Vale. No tengo referencias, ¿vale? Sin referencias, a ciegas. Más o menos ahí. Si no, ve dibujando y lo vas dando la vuelta de vez en cuando. O sea, no tienes que hacerlo todo el rato. Vale. ¿Podrías castear un rollo...? No, no, pero... Ah, vale. Lo vas a ir enseñando sin más. Me ha dicho, Odé y manda. ¿Queréis que lo haga así? Lo haga así. Vale. Tú me lo sujetas. Vale. Tú tienes que ir casteándolo como si fuese... Atención. Como si fuese Bob Ross. Vale. No me acuerdo cómo es este muñeco, eh. Lo más importante a la hora de pintar es estar feliz con uno mismo. Fernando, no me muevas. Empezamos mal. La trazada siempre será mejor cuando tu mano grácilmente impacte en la pizarra, demostrando la felicidad que proyecta tu dibujo. Patitas, cuerpo, una cabeza, tiene espinas o no. ¿Eh? ¿Lo han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Gaysan? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Gaysan smurfea todo, tío? ¡Pero si es un mojón! ¡Ahora quiero dibujar yo! ¡Pero si es un mojón, tío! ¿Cómo puede haber...? Has hecho como un tiburón con una aleta, ya está. ¿Pero cómo puede haberlo averiguado, tío? Si esto se parece a Rexall lo mismo que me parezco yo a Beyoncé, tío. No puede ser. Me toca. Me voy a dibujar yo, ahora. Ponme un campeón, Odeid. ¿Vas a ver mis dotes artísticas? El que adivine esto, se lleva... ¡Vamos! ¿Pero cómo lo va a hacer? Yo soy terrible, eh. ¿Pero qué? ¿Esa es la gracia? ¡Axan! ¡Pero no! ¡Pero no lo digas! Hostia, perdón. ¿Puedes poner otro? Eh, eh, jugada maestra para no dibujar a Axan, eh. Bebé es un genio. Bebé. ¡Axan! Eh, efectivamente, Wilma, ¿eh, Isaac? ¿Has atentado? No está bien, eh. Odeid, Odeid ya está durante el ataque. Se nos ha metido en la alijadora. No, no, está absolutamente cago en la alijadora, eh. ¿Puedo enfocar la cámara? ¿Puedo girarla? Que puedo... ¡No, no, no! No, no, no. Sí, sí, lo vais a bogear. ¡Mira de los! No está que bien. ¿Qué puedo dibujar encima? Pero no, que dibuje bebé. No, iba a dejar yo. Que dibuje bebé. Ponme otro campeón, no le diga. Pero no lo digo en alto. No lo digo en alto. Vale, esa, o ese. Joder, es que es increíble esta persona, eh. Este, ¿cómo se dibuja? Tic-tac, tic-tac. Piensa en lo que buscó. La proporción es lo importante, poquito a poquito. Pero lo estás tapando con la cabeza, ¿eh? Claro, lo estás tapando. Si, no, no, ahora lo enseño. No, no, pero que lo estás tapando en la cabeza Ah, no, claro, el pelo es importante Sabiendo lo que es, joder Joder, espera, espera La gente está diciendo Es literalmente Es literalmente Es estrecho Es todo lo que estás diciendo Que se va a entender ahora Un momento, me estoy poniendo nervioso El arte No, no tiene nada Por un momento, acabo disociando Esto es mi trabajo Esto es mi trabajo A ver, más o menos Hostia la madre que lo parió Hay una intención Jax, Jace Jax, Wukong, Lulo O sea, imagínate Tristana, lo han dicho Varios No, no, ha sido Varios el primero Ha funcionado Me borro Yo tuve que dibujar en modo espejo Yo te lo sujeto No, no, no Es que así puedo justificar que sea peor No, 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 no te vamos a dar esta excusa No, no te vamos a dar esta excusa Fernando Cardenet Vainer, Vainer Vale, un momento, estamos reseteando Es que encima Odin me lo va a poner difícil Es un jugador de stacks No creer Buah, es que es verdad Darme un seg Estaba pensando que campeones Digo, que campeones este Yo también, ¿no? Esto estaba recordando Si, es esa Pero yo lo voy a hacer conceptual Lo voy a hacer conceptual Lo vas a hacer conceptual Joder, la madre Se viene momento Kirchman Kutten Vale, eso es muy fácil Creer No estoy de acuerdo Conceptual Gente, piensa Conceptual El concepto Me estás jodiendo, Fernando Hostia, que hijo de la grandísima Madre La dignidad, efectivamente Muy fácil Se está pasando lo que es el muñeco Por el forro de los huevos Ya está 3, vale Armando Esteban Armando Esteban Kirchman 3 Es muy fácil Lo adivino De hecho, estaba viendo la foto En la pantalla de Skane He dicho, voy a hacer uno conceptual Iba a hacer la pluma de Rakan Pero en su lugar He puesto el pentagono de 3 Como persona Que aparecía en la espalda De la suera Como persona Dice Oddy que tengo una especial A ver A ver, cuál es Tengo una especial ¿Qué? Va, va, es este ¿Quieres hacerlo tu bebé? Sí, sí, sí Uy, espérate ¿Cómo era? Pues... Pues como mi Red Shire Como tú, Sotibers Es verdad que... A ver... Este tiene un ojo redondo 100% Quiero recordar Eh... ¿Puedo mirar una foto de referencia? No Prohibido Eh... Oddy, si puedes Por Whisper Un cofrear a Novi Ha dejado una broma... Me ha gustado A ver... Creo que era algo así, ¿no? No... No es... No es necesariamente un campeón esto, gente Es un elemento Es un elemento De la grieta del invocador Hostia, me cago en Dios con Kasper No es un campeón Era algo así, ¿no? Más o menos 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 Kevin Es Kevin Es Kevin Ha dejado un poquito al palo Kevin Pero ha estado bien Kevin, la de la tienda La de la tienda No, pero la de la tienda es furra No No, pero ya te van tirando la de... Bueno, a ver qué es Maokai Maokai Vale, Nanois ha llevado un cofre El fake armazado Nanois ha llevado un cofre Porque me ha gustado mucho su broma Que cuando no habían dibujado Era un timón en el set Claro Bien tirado Bueno, también puede ser Evelyn después del 6 Son chistes también intimos Twitch ¿Qué es Kevin? Explícales qué es Kevin Kevin es el nuevo bicho de la grieta Ahora, antes del heraldo Sale Kevin Y Kevin te da los fos Salen Claro, Kevin es un concepto Pero a mí me gusta lo de Kev y Eddy Kev con dos Vs y Kevin Kev y Eddy Como Ed y Eddy, pues lo mismo Entiendo Es lo mismo Kev y Eddy es amor Kev y Eddy es amor Kev y Eddy es felicidad Se nota que Ya no tiene Twitter No sabe quién es Kevin Pues Kevin es Dicho por Loles El nuevo bicho de la grieta Bueno No, Loles lo aceptó Es canon El problema es que Hubo una guerra internacional Por apodarle Por alternativa Porque hay gente que le llama Kevin a Diego ¿Por qué? No sé En internacional hay una Hay una comunidad Que llama Kevin a Diego A mí se me ha cerrado Kevin Pero porque un ex mío Se llamaba Kevin Entonces se me ha cerrado Pero bueno Bueno Pele tiene en cuenta La voluntad popular Y tiene en cuenta que al final El objetivo Es No, no Destruir a Kevin Entonces A lo mejor te hace feliz A lo mejor te hace feliz A lo mejor te hace feliz Podría decir lo que se le hace a Kevin Lo que se le hace a Kevin Pero Le destruyes Haces que desaparezca Kevin Este Kevin se me hace la pena Basado Basado Hombre sí, porque te da agujos Kevin el ex Dicen que el primer Kevin No es tan bueno Pero los de minuto 4 o así Aparece Kevin Aparece Kevin El chat dice ¿Cómo? ¿Cómo? Nooo 3 Kevin no iba por ti Lo prometo No eras tú Era Kevin del bicho de la grieta Todos los Kevins del chat diciendo ¿Cómo? No La comunidad de gente que se llama Kevin Está muy a tope con que el bicho se llame Kevin Hombre claro Era Kyle ¿No? Kyle Se quedaba mal Kyle Kyle O sea hay un muñeco que se llama Kyle Que en inglés de hecho se pronuncia Kyle Se llama 4 cofes Leysand Leysand Comparte con la gente Hombre Ya Ha adivinado mi Rek'Side Yo esto no me entiendo Si me he esforzado porque se llama Ha habido alguien que ha adivinado a Tristana Hombre cuando le has puesto el cañón ya Mira tenemos a Kyle ¿Qué os parece un tomo? ¿Qué es? ¿Cómo era el tabú? Recuérdamelo Intentar explicar lo que nos diga Odey Claro Sin decir tres términos Vale Que supongo que nos diga Odey Vale y al que la cierta le damos un cofre Odey Esto es un poco ser monitor de campamento Pero Uff Pero lo ampliaría también A jugadores A Lodi Sports No solo a League of Legends ¿Qué te parece? Claro Vale entonces ¿Quién empieza? Yo porque Porque has empezado antes también Joder vale Si quieres hacemos formato snake draft Empiezo yo ahora A mi me da igual Vale 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 ¿Y qué más no puedo decir? Vale Gente Vale va Fernando Cardenas Puedo utilizar cualquier palabra Menos tres que aparecen por aquí A cuatro No porque Odey no para de joder Vale Voy a decir Oh que cabrón Como han tirado esas A ver O similares No Similares ¿Qué coño es? Aquí el diccionario de sinónimos y antónimos Lo tengo por la mano No me vale eso Es decir No puedo decir objeto Vale Pues objeto Crítico Orl De los más caros del juego No se ro... Ya está Bueno que rápido Ney 10 Ney 10 Un coprecito Un coprecito Muy fácil Voy a poner aquí Un chest Es que el otro día jugué por primera vez al código secreto ¿Qué es esto? Código de OCO Y me gustó bastante Es de este rollo Si Pero también el problema es que jugué con Witteness Entonces Eso no... No con Witteness no sé si es que... No, no funciona La cabeza de Witteness... ¿Estuvo en Witteness? Sí, efectivamente Es verdad Vale, vale Uh, me toca Me toca Muy fácil Vale, vale, vale Hostia Vale Vale No podré decir Vale Esta palabra tenía que estar Efectivamente No puede estar el main No, ni el rol Ni el rol Imagino Quítale el main también Es que... Es que tres palabras prohibidas son muy... Son muy pocas ¿El otro main? El otro main Joder Quítale más cosas Ahí está Vale Vale Jugador Vale Se puede decir Mítico Mítico Merece leg Tío Gaysan ¿Cómo lo hace? No No puede No puede ¿Cómo lo hace? Has dicho Jugador Mítico Banea a Gaysan Métale un time out Pero ¿Cómo lo hacen? Yo no lo entiendo A él se lo le da Me parece bien Me parece bien ¿Quién ha sido el siguiente? Alberto Doro ¿Había uno antes? Ya está Vale No, pero has borrado a Neil Y... ¿A no has olvidado decirlo? Vale, pues no Joderé más Es que está multitas Claro, es que voy a robar Vas a tener que decir Te voy a poner muy complicado Ya estamos Ya estamos ¿Puedo poner yo uno? ¿Puedo poner uno? Es que Fernando se está esforzando un poco Te lo voy a poner muy difícil No, yo tengo uno muy difícil Te lo voy a poner muy difícil Fernando es como de estos profesores que dicen Te lo voy a poner difícil porque tú puedes Confío en ti ¡Oh! Y no puedes decir Buah, esto es difícil Pero esto ¿Cómo lo va a adivinar la gente? Porque hay mucho OG Y... ¿No puedes decir esto? No puedes decir Fernando, yo no seguirías a esta persona ¿Tú lo sabes? Sí, sí, sí Vale, vamos a ver Vamos a poner esto Eh... No puedes decir esto Y... Bueno... ¿Y esto qué es? ¡Ah! Vale Chavales Jugador Complicado, eh Café para cafeteros Retirado LCS WLIFT Norteamericana Import Sí WLIFT Fue al mundial Sí Eh... Antiguo Vale Cuando digo antiguo es... Yo no había nacido 2015 Yo no había nacido 2014, mundial 2014 Sí ¿Medio? Sí ¿Jugón? Era bastante jugón Era bastante jugón Farmeador Pero como otra cosa Sí Cotopaco lo tenemos Ahí... Vete apuntando LCS Norteamericana 2014 Medio Escarra no es importante Farmeador No, estoy diciendo todos europeos Estoy diciendo Norteamérica Viersen No Pero... Por ahí Era muy bueno Fue al mundial Estoy poniéndolo muy fácil Diciendo que fue al mundial Porque iban tres equipos Y es el medio De uno de los tres Tampoco hay... Tampoco hay mucho más Osea Habéis dicho uno Habéis dicho uno Y quedan dos Y no voy a hacer lo de sacar el dedo del medio Porque queda feo Pero me entendéis Bueno, Lewis lo hizo Si, es verdad Que momento Pero no fue el que lo hizo Aunque tengo entendido que era tóxico Es Ben No, Reina ¡Eh! ¡Ese Anso! Grande Anso Quieren pintar el bucleo, eh La ha googleado 100% La ha googleado 100% La ha googleado 100% Vale, yo tengo uno ¿Quieres que lo diga yo? Si Estas dando las confermietas, ¿no? Maravilloso Bueno, no se cuantos nos quedan, eh Pero... Quedan, quedan, quedan Pero es que voy a engañar a la gente, ¿vale? Pero... ¿Va ser de competitivo? Si, ¿no? Si es de competitivo Y lo conoce todo el mundo No, no, no Lo conoce todo el mundo Lo que pasa es que ellos no van a saber Lo van a entender ahora Al final ¿Qué está haciendo Bebe Castel? Atención, eh Ufff Ya estamos, tío Vale, el que acierte este Se lleva 3 cofres Y no puedes decir No, hombre Si, si Se lleva 3 cofres No puedes decir esto No puedes decir... ¿Qué más no puedes decir? Ayúdame con eso Porque tenemos que pensar Hombre, hay cierto Sinónimos Vale Sinónimos El origen No lo puedo entender ¿De dónde es, no? Si En plan ¿De qué ciudad viene? Además, él fue como jugador competitivo Realmente ha jugado un partido o más Sí Esto sí, sí Ha jugado varios partidos profesionales O sea, nadie me puede decir Nadie me puede decir No, ese no es un jugador No, perdona Esta persona ha jugado varios partidos A veces Solo voy a decir Un número Voy a decir 13 Vale Bueno, más o menos con esto Pero intenta que O sea Juega con su mente Ponle responsabilidad sobre mí Juega con la gente Un poco Un poquito con la gente Mi pista es 13 13 Ay no Coge esto Que se me ha caído un poco ¿Eh? Sí, sí Bebé se tiene que hacer Vale Bebé piensa que esto es muy difícil No, no Muy difícil para el chat Y yo pienso que es extremadamente fácil Quiero decir Pero describirlo como un jugador Como jugador Si Jugón 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 Mató a Upset Con una de las jugadas más vergonzosas de la historia ¿Predator? Depredando Efectivamente Dando vueltas ¿No? O sea, lo cercaba como un depredador ¿No? Un poco ciego ¿No? Un depredador un poco ¡Ay Ernesto! Vale Pero les estaba costando Les estaba costando a la gente Y me he cortado Porque yo digo Lee Sin Predator Y esto Entra No, es que quería ponerlos Y los cofres de salió Lux de porcelana Bien Esca en maquina de guerra Cuidado con el reward Cuidado con el bono de 5 Acá le he creado El bono de 5 Claro, si es que si abres varios de este tipo Te dan mejores cosas Se ha conseguido tantos Que ha conseguido el bono ¿Campi ha jugado profesional? Bueno Ha jugado contra Upset Ha jugado contra Upset Ha jugado contra Upset Ha jugado con el Barça Ha jugado en la Buffons League Con el equipo de LVP Se ha enfrentado a jugadores profesionales Esto es una realidad El de la cuarentena también Ha habido varios momentos en los que Champi ha sido jugador profesional Lo que era el MSI Champi compitió en lo que era el MSI Es cierto El equivalente de ese año La Mid Season Cup La Mid Season Cup Era el equivalente del MSI Y fue Champi 14 Esto me convierte a mi también en pro Claro De hecho creo que es el único torneo Alex el campo fue pro Hombre Creo que es el único torneo en el que ha habido un Knight contra Choque Con 400 de ping Es verdad Es verdad Y Luciana Oye no hemos hecho al final lo de No La lista de los deseos Para los propósitos Sí Sí Pippino Sí cuenta Sí cuenta como pro player Y el más guapo de todos Yo propongo dos cofrecitos Vale Al que nos diga El propósito para 2024 Que más nos guste Vale Yo tengo uno El mío es no morirte Pero lo limitamos El mío es no morirte Pero lo limitamos El mío es no morirte Creo que el más asequible Dos para propósito de 2024 Y dos para Lista de deseos Vale Ese es el mío también Odei Vale Ese es el mío Vale 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 Pero Eso de un deseo no cuenta Lo vas a cumplir Claro Mi propósito no está mal Mi propósito no está mal Podéis ir a la final de wars Y diréis que Bueno aquí están mezclando Propósito con Lord también Que el Fénix gana el mundial Soñador Versus Timwana además Pero eso son deseos Estamos hablando de propósitos Osea también hablarnos de vuestros propósitos Rollo Primero los propósitos A nivel personal Claro Propósito Que el Fénix gana el mundial No puedes hacerte nada Yo perder peso Que ya lleva el camino Bueno ahora estoy un poco dejado Porque entre México y Italia Lo he dejado un poco Pero perder peso Me gustaría ser constante No el streaming Porque a veces me da pena hacer streaming Pero con el contenido Alrededor Hacer cosas Hacer cosas Bebe va a hacer un formatín Cuidado ¿En serio? Si voy a ser Maldini Osea Maldini hace vídeos en el coche Viendo a trabajar Él cuando se va a trabajar Va en el coche Y entonces se pone la cámara al lado Y empieza a hablar de los partidos de esa semana Propósito de Crash Homes Me gusta Mudarme a Barcelona Y llevar a bebé de cena y baile Uy ¿Vas a ir para skins? ¿Tienes un sugar rame? Si A mí me gusta reconocer a todos los castes Pues vente una final a Geyser Si ya te conocemos todos Nos dices que eres tú Y vamos Bueno eso Yo quiero hacer el formato Maldini Que es cuando vaya al gimnasio por la mañana Día de competición Entre ir y volver Ponerme a hablar de la jornada de Superliga Entonces lo que hacen es por ejemplo Partido de grupos de la Champions Eh Bayern de Múnich contra Manchester United Y se pone ahí Y empieza Bueno un partido interesante Pero hablar como hacer una previa de la jornada Pero que sea yo yendo al gimnasio Y que luego sea a la vuelta también Entonces haya el cambio El cambio de El cambio de Cuando estoy yendo al gimnasio por la mañana Totalmente fresco Y que como son Son dos jornadas por semana Claro, claro No? Son dos jornadas por semana Que la ida sea La jornada 1 Entre comillas de esa semana Y la vuelta la jornada 2 Ah bueno eso Entonces que la vuelta esté Totalmente demacarado Cansado Pues como los equipos No os huela hoy No os huela hoy Está bien Yo lo que han dicho hoy a las finales y tal Que sepáis que bueno Porque yo también hago otras cosas en el VP Y hago propuestas en el VP Que tanto trabaja de verdad Sí Ehm Hay cosas que se han propuesto Para llevaros a gente No a todos Obviamente no se puede a todos Ya no cabe tu dicho A las finales Para que tengáis una experiencia rollo Para que estéis O como el bus Como el bus Cosas así efectivamente Así que puede que El propósito creo que era de Gaysan ¿No? Sí Se cumpla Que me veáis el amor de mi Sin que se de cuenta Después le robaré todos los códigos Y se lo trae a Gaysan Pero eso te lo estoy haciendo De mi sin que se de cuenta O sea ¿Cómo me voy a enamorar de ti Sin darme cuenta que estoy enamorado de ti? A ver Vas cayendo poco a poco de sus redes Claro Ah vale De repente un día te levantas y dices Ostras Cuando te doyas cuenta ya estás turbo pillado Claro Ya estás muy pillado Esto pasa El problema es que el chat desapareció A mi me ha pasado con el mil Y no me acuerdo ya la mayoría de los propósitos No Así que le voy a encargar a Odey ¿Pero cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito Recuperar la rutina que tenía el partido Vale No lo voy a cumplir No lo voy a cumplir Bueno no te vas a dar Por eso es un propósito Subir de oro 4 digo gol 06 Te entiendo Estoy igual Me gusta Me gusta Me gusta Sin haber cogido antes ninguno Corre Que ya va Que he estado por aquí y llevo toda la tarde Corre Que si iba a decir Bien Yo llegar a Diamante Bien está Bebé es demasiado para mi Propósito No buena relación Pero oye Tampoco menos valoréis Es mucho hombre bebé Propósito serio Que encima ahora con la nueva grieta Tengo la sospecha de que el team va a ser mejor Porque estamos entrando Ya estamos Llegar a Master Llegar a Master Vale Un buen propósito Vas a tener que jugar eh Va a tocar jugar pero Quedan 7 nos dicen Pero que estaba en Diamante 2 hace una semana Ya Y tengo un 60 y pico Tranquilo eh Relájate eh Entrar a universidad y pasar más tiempo con mi hermano Deseo ver la King Click Américas en vivo Y que un jugador se estampa a la LCS Y Spica consigue equipo Llega a la punta de la LCS Es toda la tamarilla En su cuenta secundaria Si no Papas Fritas GDF4 Es un nombre que se podría poner todo Total Me encaja totalmente Papas Fritas come Vale Y ahora Los deseos Es una persona de gustos especiales para comer Ahora Los deseos del LOL Deseos del LOL para 2024 Deseo Poder ir a la mayor cantidad de presenciales posibles Estaría bien Ese claro lo compartimos Bueno Eso lo compartimos todos Deseo Deseo Que Europa haga un buen papel en el mundial No le voy a pedir ganar No cagarnos encima Una semis Una semis Una final si puede ser Hombre Viendo este año Llegar a cuartos Está bien Pero yo quiero algo bonito Sabes Y Deseo 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 Ser multimillonario Esto es un deseo Literalmente Yo también quiero Yo también quiero Deseos Yo eso lo deseo Yo deseo que me toque la lotería Y ya está Pero esto no es del LOL O sea si te toca la lotería no tiene que querer Es verdad Si dices lo alto no se cumple Claro Estamos jodidos Cagaste bebé Te hacen bullying No puede ser Le desean pero Te quieren a la vez que te hacen bullying Es que es una relación Es una relación Tóxica Si ¿Tú qué? Deseos Yo mi deseo No tener ansiedad Ese también es un buen deseo Es un buen deseo Es un buen deseo Ese deseo me gusta Mi deseo del LOL Mmmmmmm Que sabe Es del LOL ¿No? Si Es del LOL Es mi deseo Es mi deseo Una metita En realidad dicen Que las enfermedades mentales sean menos tabú Es un buen Es un buen deseo Es un buen deseo En términos generales Está muy bien Yo prefiero proyectarle Me la ha chupado la ansiedad No es broma Si yo tengo ansiedad también O sea no es una broma Vale pues acaso Porque esto lo sacan de contexto Perdón Ese clip le llegará a alguien Viene el recap del chaval del chat Hasta el año que viene Ese clip le llegará a alguien Y dirá que Bueno yo creo que salir hipotecas Perdón Perdón Es que solo he podido jugar una vez al Project L En Corea con los dedos congelados A menos 3 grados Y que tal el te gusto Pues le gané al Champions No me pudo gustar Porque me estaba muriendo de frio Quiero decir No fue una experiencia realista Quiero jugarlo en mi casa Deseo del LOL Y este creo que además se va a cumplir No es League No es League Pero creo que se va a cumplir Que haya una venta internacional mas Tengo que verlo que Le puedo poner el nombre yo Le puedo poner el nombre yo Le puedo poner el nombre yo Le pille Con el tiempo No Ha crecido en mí el Reef Rivals No Le puedo poner el nombre yo Al evento A la escuela Que se llame Un nombre mega épico Que se llame La última batalla La última vida de Occidente Y que literalmente sea el Reef Rivals Pero el nombre sea como En plan Dios mío Es la última oportunidad internacional de Occidente Me gusta Ha dicho que sea en España No creo que pase Deseo que en lugar de trofeos épicos Den cinturones de la WWE ¡Oh! Eso lo he pensado yo Es increíble Tú tienes que hacer superliga Tú tienes que hacer superliga Es que basta He tenido una idea He tenido una idea Muy buena Que sea Que los jugadores de superliga Tengan cinturones Y que se puedan retar Que haya campeones de España No de la WWE Sino claro Sería de la LLVP Claro Aquí sí Entonces sería El campeón internacional Sería jugadores internacionales Los metemos en un ring Con espadas de estas de goma espuma Y que se peguen Entonces En todas las finales Los diez jugadores que lleguen Si no ha llegado el de la final anterior Que ha ganado el título O que tiene el título Si alguno tiene un título de ellos En plan rollo Llega a la final Heretics de los Jimbros Y tienen al campeón internacional Porque solo lo puede tener Un jugador internacional ¿Vale? Tiene el cinturón Atención Frescowie Contra giro Con espadas De corchopan Y si gana Frescowie Es el campeón Si Frescowie Se lleva el cinturón a la LLVP Un jugador español de la LLVP Puede reclamar el título Cosas así O sea locuras Que haya 15 títulos Entre los jugadores El jugador más carismático Y tiene un cinturón Y entonces llega otro Empieza a hacer stream Pilla O choca de espectadores Y se lo gana Cosas así Hace falta más cinturones Me he perdido Me he perdido Es que mi mente tiene más sentido Pero ahora mismo Tendría que estructurarlo Más cinturones Más cinturones Con lo de la WWE Ahí me gustaría Teniendo en cuenta La cantidad de atracadores Que hay en los esports Un evento de Money in the Bank Lo acaba de pensar Tú imagina que Le suman por la escalera Por el maletín Ya que lo van a robar Vamos a hacerlo más sencillo Vamos a hacerlo más sencillo Vamos a hacerlo más sencillo Hacemos Con los 50 jugadores de Superliga El Royal Rumble El Royal Rumble Como no queremos que se peguen físicamente Y se hagan daño Les ponemos Y que el enterrador sea pepinero Porque nadie espera que aparezca Claro Claro Tienen 6 leyendas Rollo El Royal Rumble Que le recuerda que eran 100 Entonces tenemos 50 puestos Que puedo rellenar con ex jugadores ¿Quién es quién? Rollo Que entre Skyeng Que entre de repente Falco Que entre Jandro como entrenador Porque también pueden entrar entrenadores Realmente Que de repente suene la música del Undertaker Y aparezca Xpeke Con una gabardina Cayendo del cielo Y diga Estoy de vuelta Porque ahora tiene la voz grave por alguna razón ¿Sabes? Cosa es así Que aparezca Porque tiene que haber un Key Que aparezca ocelote Con el círculo de fuego Oy 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 Y luego me desperté Vale Y entonces la cosa es El Royal Rumble lo que le dice es Lo llamaremos El mejor jugador de Superliga Todos quieren serlo Joder O sea Royal Rumble El mejor jugador de Superliga fue muy largo El Rey de Superliga Llamarlo como quieras No, no pero no Royal Rumble Digo el título El titulón que ganan Porque que pasa Los mvps siempre se pelean por los mvps los jugadores por twitter Cuando no les dejan, no les votan No es que no manda el mvp, ganatelo en el ring Eres el mvp de temporada, ganatelo en el ring Y puedes retar por el mvp, que esto me gusta Claro, y que haya un money in the bank No, no, que se retiene entre los pros, y que se roben los mvps El mvp es el que gane En los presenciales, que de repente llegan, ya que expectan con el cinturón de mvp Y entra así, y entra así el stage Y de repente Pero tiene que estar imposible, sale el project dele, va por parejas y cagan tandems Oh, pues se puede hacer Yo te veo muy rollo Finn Se llama Finn, no? Finlay Yo soy el duende de Finlay Yo soy el duende de Finlay Entrando Pero en vez de que se peguen, que sea a 2x2 Hacemos un torneo de 2 contra 2 Los mvps de la superliga Y a partir de ahí, en todos los presenciales que puedan retarse Que llegue uno de un equipo En plan, uno de segunda edición Y tiene que salir alguien presentándolos igual Claro, claro, claro Baja el micrófono y haces el Mr. Kennedy Y el Royal Rumble es la arena del LOL Lo conseguiste, eres millonario Lo has logrado El Royal Rumble es la arena del LOL Vamos metiéndolos por parejas, son 8 Y ahora quieres un poco más de dinero No, ya, bueno, pero Se nos va de presu No, pero la arena del LOL No, digo, la arena del LOL Me refiero al modo arena Ah, que no te ibas a poner arena No, no, no Ahora que todo haces este mes de éxito Que vaya al alentamiento de Soria Y es un plan de activación para nuevas audiencias en la España vacía El Royal Rumble de LOL en Soria Oye, no se puede hacer un torneo de 2V De modo arena ahora con Luis Mandela Claro es lo que estoy diciendo Hemos un torneo de 2V Pero tú no querías que se pegaran de verdad No, pero ya he pensado que físicamente es más difícil Porque hay jugadores que físicamente no les va a apetecer Me estoy votando en una competición en él solo Que la LVP espero que esté escuchando Porque les estoy dando una idea Para cuando Araujo quiere contenido pre-final Aquí tiene contenido pre-final para 20 finales seguidas Y hacemos la ruta del torrezo ¿Qué? Hacemos la ruta del torrezo En vez de dar un vale, del torrezo Oye, Fernando, que tú trabajas de verdad Pero ponlo de cinturón de MVP y dejamos de dar metacrilatos A mi me gusta el cinturón de MVP Y que se puedan retar Pero tienen que fliparse mucho Tienen que fliparse mucho Pero eso estaba pensando en gente como Ivo y Sal No se detiene más del jugador que del premio No, 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 tienen que fliparse Si no, no le damos el MVP Y hacer como cuando ganan el título Entrevista con las gafas de sol Con el cinturón aquí En plan tirado Y decir, ha sido muy fácil Lo que sí que creo que debería haber Son careos No hace falta que se peguen un guantazo No, preferiríamos que no Pero un poco de careos Que se empujen un poco Que se empujen un poco De mitad a mitad Dice Oday que demos los 5 últimos Y pa casa Tienes razón Podemos irnos a casa Es que al final se me ha hecho cuento Pero esta idea espero que haya apuntado alguien O si no la haré yo Y me dedicaré a hacer torneos de arena Que se llamará No la WWE Será la World Arena Entertainment Llámalo de alguna forma La WAE Cuádralo para que sea la WAOS Que sea La WAE Porque sea como la MIBAE Eres MIBAE A ver Los últimos 5 cofres Para aprovechar los pocos deberes que hemos hecho Los damos 2 y 3 Bueno, 2, 2 y el último ya en el chat Para que alguien lo coja por lo que sea ¿Pero los damos en plan? Los damos a los momentos más bonitos del año Que era lo que habíamos preparado Ah, vale Sí, sí Nosotros vamos a decir algunos de nuestros momentos favoritos De este año Relacionados con League of Legends Y la gente Que ya dejé los suyos Y el que más nos guste O el que más le ha gustado Efectivamente Bueno, yo se lo he pasado ¿Uno se lo has pasado? A mí me ha dicho Dime los momentos Muy mal Yo se lo he pasado Mira, tenemos 3 cada uno Voy a empezar yo Vale Con la final de Zaragoza Pero más concretamente Con el lobby De la final de Zaragoza Porque Para mí fue un evento duro Me tuve que levantar a las 6 de la mañana para ir Cierto Hice el Superliga Inside Que fue un directo De auténtico Guerrero Con todo el amarillo Sí Y con Adre De corresponsal Y luego Hice el lobby Y no comenté en esa final Pero me fui muy contento Porque yo ahí todavía No estaba como tal en el VP Pero Por voluntad propia Que me metí un poco A hacer también labores de editorial con NOA De hecho Y acabamos bastante satisfechos yo creo Por el resultado del lobby Y yo me fui bastante satisfecho en el VP Entonces Me quedé con la espinita de comentar ¿Cuándo? Pero fue un poco Cúmulo también trabajando con NOA en editoriales y demás Que Fernando no se falte al respeto a sí mismo Es un momento de celebración Sí, sí Yo los he enfocado más Para no repetirme con vosotros En pequeñas victorias personales Claro, es que por ejemplo Uno de mis momentos favoritos Que le he pasado de él Es Zaragoza de Olén Pero Para mí la FAMP Creo que estaba muy especial La FAMP O sea, creo que estuvo muy chula De hecho Voy a decirlo Me gustó más la FAMP de Zaragoza Que lo que había en Montpérez En la final de la ley O sea, que estaba allí la gente Pasándoselo súper bien La final fue un 3-0 Pero daba igual Porque la gente estaba allí desde por la mañana Pasándoselo súper bien Es un muy buen recuerdo Muy, muy, muy top Pero muy, muy top Una lástima al tercero Ya, bueno La final es más rápida de la historia Y los de Raiders Que quieren ganar un mapa Pues yo que quiero que la haga Mi recuerdo Es que mis recuerdos son más caóticos Pues un poco me es mi mente Que se acuerda de cosas Como muy concretas El Varus de Midwin ¿Momento favorito? Pues no sé por qué Pero el vídeo de mi cabeza es re fluido O sea, el Varus de Midwin Es de mis momentos favoritos Porque me acuerdo de No puede haber hecho esto En plan, no puede estar jugándose un Varus Top Y que luego se haga la doble kill Me acuerdo en el momento De verlo y decir La verdad es que no está ni comentando Aparte que está aquí detrás De gritar No, estaba en medio de nada Yo estaba en medio de nada Yo me acuerdo de gritar fuera de cámara Y decir, pero, pero No tiene ningún sentido Estabais completamente enajenados Porque el kill me lo he visto varias veces Sí Por otros motivos Y estáis cada uno Como comentando a Gustavola No os escucháis ni uno en otro Es que no tenía nada de sentido O sea, en esa partida Nada tenía ningún tipo de sentido Mirwin se juega un Varus Top Y además Cuando haces esta play es como Vaya Apuntate a Celia para un cofre Te acaban de pillar Te acaban de pillar Superfuseando Un cast de no sé qué Esa tona doble y yo ¡Aaah! Y les escribe Sid En el chat Me dicen Bueno, aquí vienes castigar esta partida Me la escucho y digo Ah, soy yo gritando Totalmente Esquizofrenica Pero como los castes coreanos Que no gusta tanto la gente O sea, devuelven locos La gente Los castes joditos de nuevo Cuando se está literalmente muriendo O sea Cuando se está cayendo al suelo Porque se mata De verdad que Me escribía gente que Cómo me gusta un castillo Del Mad Lions contra el NG Del desembate En esa partida tiré los cascos O sea, me quité los cascos Y los mandé a tomar por culo En el video ese Y dije No más Mira, Ney ha dicho Otro que es de mis momentos favoritos Es la falange imperial de Faker Era fácil pero es que Vive Renfree Vive Renfree en mi cabeza Yo digo lo que me acuerdo Mi mente no se acuerda de muchas cosas Entonces se acuerda de cosas muy buenas La falange de Faker La falange de Faker Es increíble El pobre Odey El pobre Odey De ciertos canticos Que se hicieron en el bus Era increíble Pero que lo flipas O sea A mi la gente Haciendo canticos en el bus Jugando a movidas Eso me parece super guay Cuando renombré a Cid Esa gente Me lo recuerda todavía mucha gente Que ya decimos de este año Lo de Wolves Por lo que sea Claro Lo han dicho que de Faker Creo que es de hace Uno cuando se ha deseado Se aprecia igualmente No, no Yo estoy de acuerdo Que puede ser tu momento favorito del LoL Pero claro Hablamos de este año Te has ido un poco atrás Tú ahí Si ves algo que te guste Feria 1 o 2 Lo que tú veas Lo que ha dicho apetita Yo el segundo momento en el que me quedo Es el tercer mapa De la final del Palabra o Nana Porque En la anterior final Me quedé con las minitas de comentar Fue el primer mapa que he comentado en mi vida En la final Fue además el único mapa que ganó Bison Que no es por mayor o peor o menor afinidad con el equipo Sino porque Iba a ser un tercero Entonces por lo menos tuve un poquito más de chicha Es el único mapa de una final que no ha ganado dos reinas Efectivamente Y además Fue con la karma de Miru Si Estaba predestinado Que si me tocaba comentar un mapa Era Ser Morgons con la karma Era karma Me dio mucha pena esta final Porque yo me acuerdo del cuarto mapa Me acuerdo del cuarto mapa Que no me tocaba comentarlo Que estábamos todos fuera pensando Va a haber quinto Va a haber quinto Va a haber quinto Va a haber quinto Y no lo hubo de milagro Pero esa final se merecía también un quinto mapa Por como Aquí Como estaba el ambiente Dato Creo que es la penúltima partida de Miru Win con karma Y hasta aquí Estaba todavía indicto Es verdad Perdió una enemiga masters Perdió una enemiga masters Perdió una enemiga masters Que calor hacía en el palau Ufff Que calor hacía en el palau Encima Quiero decir Un brillo Mucho calor Fue duro Ves el vídeo del final Que estoy yo posteando los de la mesa Estoy empatado Eras camacho ya Un momento que me supo hasta mal Porque de repente me dijeron Cadete Hazle una entrevista a la madre Miru Y yo fui corriendo por la chaqueta Volví Estaba chorreando Y me dice Charo la pobre Un abrazo tal Y yo Charo Me da cosa Da igual si estamos todos así Que grande es Charo Un beso Charo Te toca no La amo Pues yo te voy a decir Uno de mis momentos favoritos del año Aunque fuera un poco agrinulce Fue la final del mebas Es que Tu también estuviste claro Que estuvimos todos allí Yo fui por mi cuenta Yo estaba en la grada Con catarsis Y éramos nosotras Contra todos Contra toda Francia Pero es que ese ambiente Yo no lo he visto nunca La gente yo creo que no sabe Con el nivel De Julihan Que puede ser Sara catarsis De hecho Pero estaba totalmente Dita de la red De hecho Va a ser honesto Y desperdió la final A ver Se les veía Las dos primeras partidas La gente que lo he visto desde casa No sabe Lo que era Osea yo no me había sentido En un partido Menos de hispos En los hispos En mi vida Osea Nosotros teníamos que subir la grada Para ir a comentar Tu subías la grada ese día Y parecía que estabas En el estadio de El Panathinaikos De Grecia En baloncesto Osea Todo el mundo Todo el mundo Con las camisetas de Cacor Gente Cuyo perfil Tu le veías la cara y decías Este no se ni que es el lol Osea Literalmente podía ser de otro espor Pero estaba porque era Cacor Osea Lo que te digo en plan Que tu le veías Que el pavo ni estaba mirando la pantalla Osea Estaban a gritar A animar Y a Y a sabes Y se enteraban por las reacciones del público Osea no Una cosa que yo no había visto nunca Y que cantasen La marsellesa Acapella Antes del quinto mapa Se me puso los pelos de punta Osea Lo que podíamos Para hacer counter a los franceses Era imposible Quiero decir Éramos dos Pero Fuimos atrayendo a los españoles Era como Hemos visto Hemos visto Que aquí Están animando a riders Y venimos aquí A ver si hay sitio Y nos sentamos con vosotros Nosotros Por supuesto que si Y me dice muchas gracias Porque en el cuarto mapa Fueron El cámara iba buscando En plan A alguien que estuviese Que estuviese Como reaccionando bien Ahí Animando a los de riders Y dijo Dos pazguatas Aquí arriba Que parece que son las únicas En la grada ahí Y enfocaron a Sara Y se puso el señor delante De catarse así Y yo Sara Este señor Te va a sacar Cuando los chavales Hagan algo Hagan algo Que ganen una pelea La gran presentación Que hicieron de los chavales Como para no venirse arriba Tengo que decir Que el augurio español Se lo dije yo a los franceses Y por lo menos Lo único que me miedo Si De hecho si Un poco de miedo también Y cuando Y cuando hacen la play Y sacan a Sara Hace así Y yo ¿Podemos leer los subtítulos De la presentación De Frescowey? Porque esta es mi favorita Es que me lo he hecho Es mi favorita Literalmente Dios en la tierra Faker Padre El mejor jugador de todos los tiempos Ahí lo tenéis No se que Decir No se que Y Frescowey Olé Olé Es que Es que Pobre Frescowey We prefer not to speak No 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 El paleo que esta haciendo de ella Solo un momento de Solo un momento de apreciar a Frescowey Nuestro ultimo momento favorito Y ya con esto nos vamos Que quiera un cofre Y lo va a poner ahí por el chat Así que la gente Aguanta ese al ultimo momento Para el cliffhanger Bebe Es para Frescowey El mio Y ha sido cuando me he puesto a recordarlo Porque este año Se me han pasado como dos Literalmente Pero porque He hecho mucho viaje también Yo es que he tenido mucho viaje Entonces como que se me ha hecho No largo pero He vivido tantas cosas Que como que mi cabeza Lo ha separado Antes de verano y después de verano Experiencias Antes de verano y después Rebels en primavera No nos acordamos Pero entraba en Superliga Era totalmente nuevo Ruggles Con Rayito Porque querían jugar con Gadget Pero no llegaba La visa de Gadget Y tal Me dio Rayito Rebels hizo top 1 en primavera Como equipo nuevo en Superliga Con Rayito de AD Carry Jugando a un nivel espectacular Que luego no llegan Pero yo me he acordado Y digo En ese momento Parecía irreal Pero porque era equipo de Bo 1 Cuando yo ganaba Bo 5 Pero es uno de los 22 favoritos En el sentido de Esto en retrospectiva En aquel momento era Que sigue siendo un hito La narrativa era una cosa Loca Porque eran Rayven y Anansi Que no habían glogado con Ascender con Kasser Recordemos Se habían quedado en segunda Chico En medio Rayito Y de su polera Obstinatus Que era rookie Era como un equipo Que decías Pues no se Tampoco ha tenido una expectativa Que significa Lo que pone Odeide Voy a soltar el cofre poco a poco Va a poner los dígitos Poco a poco Entiendo Para que Geisan no pueda rusearse Es decir Estamos llegando al punto En el que igual que hay Bonjoas en los esports O gente que obliga A modificar la normativa De los deportes Alargar un poquito De donde se tira el tiro libre Como Josh Mikann Lo de las faltas Con Sakiro Lin Geisan es tan bueno Con los cofres Que tenemos que cambiar Como se dan Porque si no Se los queda el todo Y no podemos basarnos En la buena fe de Geisan De que no vaya a participar Hay veces que lo cumple A ver lleva 4 Hay veces que lo cumple No, no lleva 5 Mientras Odeide hace sus cosas Ahí con los cofres Sus movidas Mi ultimo momento Y a ver si me acuerdo Ya no me acuerdo Me esta bailando un poco la cabeza Ahora si Grande Grasgos Se proponrá Si me gusta Hablamos allá Mi ultimo momento Es El dive De G2 Contra Bilibili En el segundo mapa Del BO3 El de Nocturne Con la Nico de Cap Transformada en un Minion De cañón Y no es tanto por la play en si Porque no creo que sea tan espectacular Sino por lo que representa Que me pongo un poquito intenso Joder ya sabe Porque el hecho de que Diez años después De empezar a ver el competitivo prácticamente La gente pueda seguir sorprendiéndonos Con detalles así En el escenario más alto A nivel competitivo Como es un mundial Yo creo que nos hace recordar Por que nos gustan tanto Este tipo de cosas Y por que merece la pena Ver el competitivo Y currarnos Muy bien Tienes razón Fernández Es más un símbolo Que filosófico se pone Como se pone filosófico Como te va a gustar Para que luego digan que no Para que luego digan que no Para que luego digan que no Yo no me acuerdo de 100 segundos Voy a mirar de Whatsapp A ver Tú ya eras como finales Rollo final de Palau Final de... Ah claro de Palau Me puse el Palau Es que me he guardado Porque yo era en Duque En Tierra Es verdad DreamHard Valencia Es que me han dado más de 3 Hemos tomado 3 Y menos mal Porque me he repetido Porque me he repetido con Fernando Es que para mi DreamHard fue como Muy bonito Porque era la primera vez Que íbamos a Valencia Nadie se era para llevar o no? Nadie va a escribir Increíble A mi DreamHard me quedó muy feliz Comprensible Fui allí Además Vino a verme un mítico Del LOL añejo Como Yorin Porque se habla mucho De los gamers de la MTV Claro Pero Yorin estuvo en el primer reality Del LOL en España ¿Cuál fue esa? Estar Academy No la vi esa No la vi esa Donde Java Se presentó diciendo Que se tomaba los yogures Con pajito En ese programa Han pasado finalistas Con los ganadores de España Como Incos Wow No lo sabía O un mítico llamado Sandro Lucatoni Por ejemplo Pero bueno Lo ha cogido Rudy Bros ¿Cómo? No digo por dónde me voy a meter Los streamings de las finales viejas Pero bueno Cada uno que piense lo que quiera No pero la dirija fue muy bonita Por cierto Si Las partidas sucedieron muy bien Y Nos trajeron muchas cosas ricas Si No recuerdo quién era Pero la tortilla aquella Mamá Como entró la tortilla Es un shoot de Terrac Uff Que tortillaza nos trajo Además Luego vino Creo Luego vino otro final Y dijo Espero que os gustad Uff Me gustó Me ha gustado mucho Y también he de decir Además la tortilla Me puse hasta el culo de HipCast Yo también De los HipCast blancos Que wow En Valencia y en el Palau Se empezó una traición muy bonita Que es Que nos den cosas de comer Y a mí me parece muy bien Que sigan Que sigan Que sigan La madre de Mirwin Si realmente el rumor es real Y Mirwin se acaba yendo De Superliga Que siga viniendo Que siga viniendo Que siga viniendo a Madrid Si, si, si O sea yo lo aceptamos Lo aceptamos al Charo Si, si Charo por favor O sea no dejes salir Por favor Y la abuela de Mirwin también Y la abuela de Mirwin también Muy bien Por supuesto Nosotros gente Vamos a ir chapando Porque ya nos hemos quedado Sin comprecitos Hemos estado por aquí Dos horitas hablando con vosotros Ha sido un stream caótico Ya habéis visto Como siempre Completamente de chill Último streaming del año Para nosotros y en general Pero no el último Que vais a ver en la LVP Porque a partir del 24 de diciembre A partir de Nochebuena Vais a tener ese recorrido Por todas las finales De League of Legends En España Aprovechando que la próxima temporada Que en primavera Vamos a tener La temporada 25 No se cuantos quedamos Por aquí Pero ya aprovechar Tiendo en cuenta que es el último stream En el que vamos a hablar con vosotros Como tal Agradecer todo el tiempo Que nos habéis acompañado Este año Que como decimos Hay gente que es muy fiel Que no solo se suscribe Porque no es necesario A veces Lo que es el desembolso económico Sino el apoyo Todo el tiempo Estando en las competiciones Viendo Comentando Tanto lo bueno como lo malo Que también hay que criticarlo Para mejorar por supuesto Así que muchísimas gracias Porque sois Vos estáis en los elementos Sobre todo De los mejores públicos Del mundo Si no el mejor Especialmente cuando nos están en Torquillas Y se van a enterar Los del Valoranz En Marzo Ya verás Efectivamente Y os vamos a echar de menos Pero por suerte Volvemos Con estos streamings Para entretenernos Un poquito más en Navidad Y el 17 Ya con Superliga Un poquito antes Con la ley Que esta día también ha anunciado Así que bueno Entra ya El League of Legends Prontito Por supuesto Gracias también a toda la gente Que está trabajando detrás de cámaras Y... Y... Un poquito más Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad O lo que sea Pero bueno Ahí ya lo veis Y os dejo con estos Zumbaos cantando Feliz Navidad Feliz Navidad Prostito año Y feliz día ¡Gracias!